Bien, vamos a hablar sobre tuberculosis. Estas dos horas que me han dado me van a hacerle provecho porque van a poder entender, yo creo que lo más importante de esta enfermedad, que la van a ver de todas maneras durante toda su actividad médica, tanto como médicos generales como médicos especialistas en cualquier especialidad, porque la tuberculosis no solamente afecta al pulmón, como van a ver, afecta a cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Bueno, yo soy el hospital de San Fernando, soy médico neumólogo del Hospital No de Mayo, aquí coloco mi hospital en sede de la Sociedad de Esperanza de Neumología, que es la sociedad cual también represento, y bueno, soy yo también invitado aquí de San Fernando, de la San Martín y la Uso. Vamos a comenzar con un casito clínico. Dicen que es un paciente varón de 32 años, natural de Huancayo, pero que reside en el distrito de La Victoria, desde hace 5 años, vive específicamente en el Cerro San Cosme, ocupación esquivadora. El hecho de que vive en San Cosme ya le dice algo, el Cerro San Cosme es una de las zonas donde la incidencia y prevalencia de tuberculosis es una de las más altas del mundo, con una tasa de incidencia de más de 1.000 por 100.000. La tasa de tuberculosis en el Cerro San Cosme es tan grande como Somalia, Uganda, el África Subsahariana, los países del cuarto mundo. Desde hace dos meses presenta tos, inicialmente no productiva, luego se acompañó a despectoración amarillenta con rabo de sangre, baja de peso y sudoración nocturna. Acude a un médico particular que le da ampollas y carabes sin notar mejoría alguna. Hace tres días presenta tos con sangrado de aproximadamente medio vaso, por lo que viene emergencia y reciben hospitalizados. Entonces, es la clínica típica de un paciente con TV, pero como dijo el doctor Kikona, la TV es la gran simuladora. Puede ser Bartonella, puede ser Neoplasia, puede ser Micosis, no sabemos. Antecedentes vive en un cuarto alquilado, en donde comparte ese ambiente con dos personas más. Refiere que una de estas tuvo TV desde hace dos años y que se curó recibir tratamiento en el cambio de salud de su localidad. Refiere el consumo de alcohol, los fines de semana, niega el consumo de drogas, acude habitualmente a prostitutas de la zona teniendo relación con protección y niega alertas. Bueno, al examen clínico, varón, orientado, en el espacio tiene persona, colaborador con palillas leves de piel y mucosas, esqueras salvitíricas, con tos, con espectoración mucosa minolenta que se evidencia en ese momento. Disneico. A febril, miren, un metro sesenta y pesa solo 50 kilos, lo que me dice que está con cierto grado de desnutrición. En el examen pulmonar, los murios pasan levemente disminuidos en tercio inferior de la emitora derecha, con escasos crepitantes y subrepitantes en ambos emitoras a predominio derecho. Bueno, aquí pues lo que no va con TBC es que normalmente TBC afecta a los lóbulos superiores. Y aquí vemos clínica de compromiso de lóbulos inferiores. Nuestro examen no contributorio. Y aquí está su tomografía. Y en la tomografía lo que observamos son lesiones cavitadas, múltiples, bilaterales, consolidados pericavitales. Y aquí unas lesiones que se denominan las lesiones en árbol en brote, que es lo característico de bronquiolitis infecciosa, siendo la principal causa tuberculosis, diagnóstico diferencial, las micobacterias catípicas y las micosis. Bien. Otro corte, aquí se ve claramente, parece un tronco con sus hojitas, ¿no? El árbol en brote. Aquí unos nódulos centros y nares. Lo curioso del caso es que es enfermedad bilateral. Y miren en la parte basal, en el lado derecho, aquí estaban los crepitantes. Entonces uno ve esta tomografía y lo que piensa dentro de todo, debe ser una posibilidad. Micosis pulmonar, asperquilosis pulmonar, necrónica crónica, es otra posibilidad. Micobacteria típica, otra posibilidad, ¿no? No nos queda claro. Le pedimos exámenes auxiliares, el hemograma evidencia una anemia de 10 gramos de silitro, leucocitos 4.000, no hay desviación izquierda, función hepática aparentemente conservada, función retal conservada, glucosa dentro del rango, digamos en el límite, beca de esputo negativo y el ISABH negativo. No teníamos diagnóstico, solamente el hecho de que viene de una zona de alta prevalencia y incidencia de estéril. ¿Qué se hace en estos casos? Broncofibroscopía. Hicimos una broncofibroscopía y se encontró una mucosa bronquial pálida en ambos pulmones, signos de sangrado en glóbulo superior izquierdo y segmento C derecho. Se lava, se pega y aspira. Y bueno, ¿qué obtuvimos de los resultados? Que el BK del aspirado, cepillada y posaspirado, positivo para vacilos ácido-alcohol resistente, cultivos en proceso. Resto de muestras para hongos, gérmenes negativos y para descarte de cáncer negativo. Entonces tenemos ahora un paciente joven, sintomático respiratorio, que viene de una zona de alta prevalencia e incidencia, con una tomografía sinvestiva y con una vaciloscopía positiva, definitivamente la sospecha de TV salga. Aunque no lo crean, no es 100%. Pudiera ser este EVAR positivo una micobacteria típica. Bueno, se le dejó el tratamiento y la evolución fue buena. Lo que acaban de ver es lo que vemos todos los días en mi hospital y en la mayoría de hospitales del MinSA. Es uno de los casi 35.000 casos de tuberculosis que afecta al Perú todos los años. ¿Es la tuberculosis una enfermedad más? No. Es una enfermedad infectocontagiosa que está presente en casi la tercera parte de la población mundial, causante de más de la cuarta parte de muertes evitables en edad adulta. Enferma a 8 millones y mata a 3 millones de personas actualmente en el mundo. Bien decía Hipócrates, hace muchísimos años, la tisis, la tuberculosis, es la enfermedad más estetida y fatal de todos los tiempos. Y actualmente hay más tuberculosis en el mundo como nunca lo ha habido. ¿Por qué? Porque actualmente hay más gente en el mundo como nunca lo ha habido. Somos cerca de 8.000 millones. Y en este collage vemos aquí un niño agonizando por tuberculosis XDR, en lo que viene a ser Filipinas, los antiguos sanatorios de la década de 30, 40, en donde no había todavía antibióticos para el manejo de TV y tratábamos de rescatar a los pacientes con alimentación proteica, ventilación, baños de sol. La mitad vivía, la mitad moría y los que sobrevivían, la mitad quedaba secuelado severamente. La epidemia del MDR, sobre todo en las zonas tan pobres como Irak, Kazajistán, Uberkistán, la antigua Unión Soviética, este lobo de hace más de 100 años donde decía que no permitas que la peste blanca ingrese a tu casa en estas navidades y aquí está el vacilo de pollo. Bien, aspectos epidemiológicos. Ya saben que la población mundial aquí me quedé corto, 6.000 en 2005, ya estamos en 7.500. Se dice que para el año 2030 vamos a buscarse en cerca de 10.000 millones. Seguimos aumentando la población mundial. Bueno, si fuéramos 6.000, la tercera parte está infectada con TV. De todos los que están acá, que son unos 40 o 50 personas, la tercera parte, estamos hablando de casi de 18 a 20, están con TVC a la cabeza yo. ¿Qué significa estar con TVC? Que estoy infectado. Me hacen un PP y sale positivo. No significa que estoy enfermo necesariamente. 16 millones se enferman al año, 8 son casos nuevos, 2 a 3 son muertes por TVC. En 5 años la TVC mata tanta gente como la gente que pudo haber muerto en la primera o segunda guerra mundial. Y 95% de los casos de TVC ocurren en países pobres. Y este mapamundi demuestra la incidencia de TVC por países. Perú no está en un estadio medio. Nuestra tasa de incidencia está en un plano medio, promedio 96 por 100.000. Pero miren acá, lo que viene a ser Sudáfrica, lo que viene a ser el África subsahariana. Miren aquí, lo que viene a ser India, Pakistán, Camboya, Tailandia, Filipinas, ¿de acuerdo? Parte de China, Mongolia, la antigua Unión Soviética, presentan tasas por encima de los 150 por 100.000 de tuberculosis. En lo que es América, los países con más tuberculosis son Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y Haití. Brasil, con todo su poder económico, tiene una alta tasa de tuberculosis. Y esta viene a ser las tasas de incidencia. Perú aproximadamente 96 por 100.000, compartiendo el primer puesto con Bolivia, Ecuador, Guayana, Haití, el país más pobre de América, ¿no? Mientras que Chile, que está en nuestra frontera sur, solamente tiene 20 por 100.000. ¿Por qué esa diferencia? Porque esta enfermedad es una enfermedad multifactorial. Hay componente idiosincrásico, educativo, económico, social, ¿de acuerdo? Miren aquí, la tasa de tuberculosis de las Américas en 2012, Bolivia, Juntano, Guayana, Perú, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Honduras, Panamá, Brasil. Brasil parece poquito, pero recuerden que Brasil es un gigante, así que relativamente se ve poco, pero sí da una más importante. Miren aquí, Haití, Surinam, Bolivia, Guayana, Perú. Brasil y Perú, sumados, casi el 75 por ciento acumulado de casos de tuberculosis. Ahora entienden por qué Brasil la gente se puso a reclamar en pleno mundial de fútbol el haber construido un estadio solamente para el mundial y después del mundial fue demolido, un estadio que costó más de mil millones de dólares. En lo que viene a ser Perú, donde se concentra la gran masa de tuberculosis, Lima. Lima, el 80 por ciento de casos en Lima. En distritos como San Juan del Gancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Milaflores, el Agustino, La Victoria, Comas, Carabarillo. Y con respecto a regiones, Chimpún, Callao. El Callao tiene alta tasa de incidencia y prevalencia de TBC. Y Catarna, por ahí levantó Piura, Chiclayo, Tumbes. Y miren lo que viene a ser la selva peruana. La selva peruana tiene tasas muy interesantes, muy elevadas. Probablemente tiene que ver con el fenómeno migratorio, tiene que ver también con la tasa también importante de HIV. No se olviden que un paciente que es HIV negativo, el riesgo de hacer TBC en toda su vida es solamente 10 por ciento. Mientras que un HIV positivo, en estadio SIDA, es 70 por ciento. Se dice que un enfermo, PECA positivo, infecta 10 a 15 personas al año en promedio. Tres cuartos de estos enfermos son adultos jóvenes, de entre los 15 a 49 años. 2.5 a 3 millones mueren al año, lo que significa una vida cada 15 segundos. Lo que llevamos de charla, que es 10 minutos, ya van falleciendo, ¿cuántos? Casi 40, 10, 4, 40, ¿no? 40 personas por TBC. ¿Bien? Y un incremento global de 3 por ciento cada año. Bien, 35 mil a 40 mil peruanos enferman de TBC todos los años, ¿verdad? De los cuales 7 a 10 por ciento van a ser TBC-MDR. La TBC-MDR está aumentando. Y está aumentando por varios factores. Uno, se está diagnosticando mejor. Y número dos, están apareciendo casos que fueron, digamos, mal manejados hace aproximadamente 20 a 15 años. En la década del 90, a los pacientes con tuberculosis que iban yendo mal, ¿saben lo que se les hacía? Se les agregaba una droga más, la streptomicina. Y si se iban mal, persistían con la streptomicina por más tiempo. Y estaban utilizando o estaban manejando mal a TV. No estaban obedeciendo los dos paradigmas del manejo de TV. Tratamiento con más de tres drogas y tratamiento por más de seis meses. Y eso tendrá un foco que ahora está brotando de la década de los 90. Y esta gente está enfrentando a gente joven y estamos viendo mucho MDR en gente joven. 142 enfermos al día a nivel Perú. Bien, doctor, pero estamos mejor, mire. Estamos disminuyendo la tasa de mortalidad y morbilidad de TV. Es cierto, hemos mejorado. Hemos llegado a tener tasas tan escandalosas como más de 150, 130 por 100 mil. Estamos bajando. Ya estamos en 96. ¿De acuerdo? Pero seguimos altísimos. Lo triste de esto es que si bien es cierto, está bajando la tasa de morbilidad y mortalidad de la TVC en global, está aumentando, caramba, está aumentando la tasa de tuberculosis MDR. Ya lo vamos a ver. Bueno, se amargarán un poco mis amigos de Exalud, pero quienes manejamos TV principalmente somos la gente del MISA. 80% de los casos de TV son manejados en el Ministerio de Salud. 17 en Exalud y el resto, Fuerzas Armadas y en práctica privada. Eso no tiene un mérito, tranquilo, ya no está en pecho. Eso ocurre porque la gente pobre mayormente no tiene seguro y se atiende en hospitales del MISA. ¿A quién les afecta más? Afecta principalmente a gente de entre los 15 a 49 años, gente en edades económicamente productivas. ¿Quién se lleva la tasa más grande? Lima. Miren, mira ahí. Lima se lleva casi toda la torta del caso de TVC. Listo, ahora sí. Y miren Callao, por sí solo también es importante. Lima Ciudad incluye, Lima Cercado incluye a la Victoria, San Luis, Surquillo, Lince. Lima Este incluye a San Juan del Urigancho, el Agustino, Lima Sur, Chocillos y El Salvador y a María del Triunfo y bueno Callao. Miren, casi tres cuartos de torta es esa sota, ¿no? Y el resto, el resto del Perú. Callao, miren, qué tal tasa de incidencia. Y no solamente de TV, también HD, ¿no? Es un problema social de Callao. Lima Este, sobre todo San Juan del Urigancho, por lo grande que es. Bueno, donde hay menos TVC, según esto, es Cajamarca. Con respecto a hombre y mujer, la TV todavía predomina en varones que en mujeres, aunque la brecha se está cortando. Y esto es importante. Casos nuevos, la gran mayoría, más del 80% son casos nuevos. Recaídas, entre un 7 a un 15% recaídas. Abandonos, 2 a 3% y fracasos, 1 al 2%. Ojo, esto es la TVC en global. Pero si yo estoy en este cuadro, nuestra polva tuberculosis MDR, lo que aumenta, caramba, es la brecha de los abandonos. Mientras que los pacientes con TVC sensible, que solamente reciben pastillas, abandonan entre 2 a 3%, los MDR, abandonan en 15 a 20%. ¿Por qué? Porque un MDR toma 15 tabletas diarias y una ampolla en la narga todos los días. Y esa ampolla que es la micacinocanamicina duele. Es colocársela todos los días por lo menos 2 a 4 meses. Y 15 tabletas. A ver, ustedes que con una acitromicina sienten que el estómago se les parte, ¿qué será recibiendo? 3 piracinamidas, 3 etambutol, 3 cicloserinas, 3 etionamidas, levofloxacina, destroza el estómago y al final patean en calor y se van. Este es un problema, la TVC MDR. MDR es aquella cepa que es resistente a isoniazidil y famicina mínimamente. El MDR es resistente al núcleo básico de primera línea. Es una forma grave de tuberculosis. Pero es curable. Tenemos una tasa de éxito de un 60%, que es bastante respetable en el Perú. Doctor, pero yo tengo un paciente que es resistente a isoniazidil y etambutol. O tengo otro que es a rifampicina y piracinamida. Y es un paciente que es resistente a rifa o noí, o isoniazidil u otra droga, no se llama multidrogo resistente, se llama polio resistente. Y su tasa de curación es un 70 a 80%. Es una forma menos agresiva de tuberculosis. Bien, Perú está con una prevalencia de entre un 4 a 7% de sus casos globales con MDR. Es una tasa moderada. ¿Quién está con tasas de hasta un 40%? Es Asia y la antigua Unión Soviética, al igual que en África subsahariana. No se olviden que África subsahariana tiene tasas de HIV de casi 25%. Una de cada cuatro mujeres es HIV positivo. Bien, Perú está en el séptimo puesto en el mundo, en países con TBC-MDR y cuarto en el absoluto de profundas con TBC-MDR. Miren, en América tenemos Perú, Ecuador, por ahí Guatemala con las tasas de TBC-MDR más altas, ¿no? Chile casi ni se ve. ¿Qué es lo curioso? Que si ustedes revisan los buscadores bibliográficos, observan que quien más produce de té es Chile. Chile publica lo poco que tiene y Perú que tiene un montón y no publica mucho. Así que la idea es que ustedes, como nuevos médicos e investigadores, volteen la torta y comiencen a investigar. Aquí está toda la franja de costa que también es la zona más importante de tuberculosis MDR. Y otra vez, Lima es el bastión del MDR. Bueno, esto de acá viene a ser los MDR. Les decía que está incrementándose el porcentaje de MDR. ¿Y por qué? Porque se está diagnosticando mejor y están brotando casos procedentes de manejos inadecuados en tiempos anteriores. Aquí está lo que les decía. Ok, está bajando la tasa de morbilidad de MDR, pero están apareciendo más MDRs y esto que está en verdecito es el XDR. El XDR es resistente a los dos núcleos básicos, isociacid y rifampicina y quinolona e inyectable. La tasa de curación de un XDR es 20%. Significa que si te contactas a un XDR, tu posibilidad de morir es 80%, prácticamente parecido al ébola. Y nadie dice nada. Aquí tenemos las regiones con más MDRs. Bueno, Lima se la lleva de cajón. Aquí también cómo están creciendo los MDRs. Ok, está bajando la tasa de incidencia, prevalencia, de retas positivos, de retas negativos, pero los MDRs siguen aumentando. Aquí está lo mismo que ya hemos visto. Bueno, Lima este tiene la tasa más alta de MDR por direzas. Lima este representada por San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho es tan grande que prácticamente sería una nueva Lima, ¿no? Se incluye, hay ciertas ideas políticas de transformarlo en un nuevo departamento, ¿no? Lima ciudad, Lima sur, Callao, Lima, Ica por ahí, Lujillo. ¿Quiénes tienen riesgo de hacer MDR? Y esto es muy importante. Aquellos que tengan contacto con MDR, los pacientes HIV, los diabéticos, trabajadores de salud, está aumentando la prevalencia de médicos, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, obstetricia, personal de laboratorio con TBC en MDR. Muchas veces contagiada en tu centro de salud o en su centro de trabajo o durante su desarrollo de pregrado. Algo que es muy difícil determinar en tuberculosis es quién y cuándo te contagiaste. Desde el día que ustedes pisan en el hospital llevando orgullosamente semiología, a partir de ahí ya son presa fácil para el vacío de Koch. Y pueden haberse infectado durante ese primer contacto clínico que tuvieron y desarrollar una enfermedad, quién sabe, 10, 20, 30 o 40 años después. El vacío de Koch puede perdonar en tus ganglios hasta 50 años. Nunca vas a saber quién te contagió, a menos que tengas un contacto ahí identificado. Intervalos cortos de recaída, personas en cárcel, Rafa, tratamiento médico particular. Está prohibido el tratamiento particular. Ya está prohibido por norma. Así que si lo haces te puedes ir a la cárcel. ¿Por qué? ¿A por qué han hecho esto? ¿Por qué? Porque antes los pacientes con TDC no querían ir a la posta, les daba vergüenza. Primero, porque qué vergüenza que me vean a mí en el programa de TDC, soy youtuber, burloso, ese término, ese término todavía existe, ¿no? Es un término muy estigmatizante. Número uno. Número dos, iba el paciente con su juanquercito a tomar las pastillas a las 8 y cuarto y la técnica le decía, no, muy tarde, es a las 8, cárcel, ven otro día. O el paciente para llegar, si es que es en provincia, pues le tenía que tomar por ahí carro, más un bus, más el colectivo, era todo un lío. ¿Qué hacía la gente? Se iba a un médico particular. Y no es que uno dure de la capacidad del médico de atención primaria, pero muchos médicos cometían un error, le daban las 11 pastillas al paciente. Se va a tomar dos rojitas, dos blanquitas chiquitas, tres de esas amarillitas y tres de las grandotas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas son 11? Pues la va a tomar después el desayuno. Ya, doctor, ibas a la casa, te tomabas las 11 y a la media hora, ¡blah!, vomitabas todas las 11. Tu estomago no aguantaba. ¿Qué hacía el paciente al día siguiente? No, hoy día voy a descansar, mejor no tomo. Al siguiente día, mejor voy a tomar la mitacita nomás y la mitacita la tomo mañana. Coincidía con fin de semana, no, hoy día no tomo porque es la mayoría de mi comadre y se armaba todo un despelote, un desorden y terminaba siendo una resistencia. Abandonos recuperados, multidratados, decatres cruces, esquemas inadecuados. Hay médicos generales que no saben cuánto era 12 kilopeso de rifampicina, isociacida, etamutón, nipiracinamida. ¿Por qué? Porque probablemente no lo hicieron bien el pregrado o la otra es que, bueno, pues no les interesa mucho el manejo, ¿no? Contacto con fallecido y fracaso al tratamiento. Bueno, trabajadores de salud. Bien, ahora, esto les había dicho, el MDR no se cura en 6 meses, se cura en 18 a 24 meses, incluye tratamiento con drogas más tóxicas e indígenas intramutulares diarias. No es que el paciente vaya a fracasar, mayormente va a curar, pero va a ser un camino más largo, un poquito más pesado. 15% no lo va a tolerar ni lo va a abandonar. ¿Y qué es lo que hace? Se van a su tierra y en su tierra van al chamán y al chamán le pasa el cuy, toma el extracto de un montón de plantitas. Al final, pues, la enfermedad se extiende. ¿Y a quién contagia? A todo su círculo social, a su caserío, a su distrito. Es por eso que están habiendo brotes de MDR en zonas donde antes no lo había. Y XDR, eso sí es un problema grave. Extremadamente resistente, resistente a isoniazida, adenoquicina, intentable y quinolona, es resistente a los dos núcleos básicos de primera y segunda línea. Es una enfermedad extremadamente resistente, con una tasa de fracasos de más del 70-80% y una curación de entre un 20-30% actualmente. Dice la OMS que un solo caso de TBC-XDR, es suficiente para declarar en emergencia sanitaria a un país. Pregunta, ¿ustedes se han enterado que el Perú está en emergencia sanitaria por tuberculosis? Pues no. Han escuchado el Zika, el chingunguya, dengue y todo lo demás. Que cosa que está bien, pero de TBC no dicen nada. ¿Por qué? ¿Son malas las autoridades? No. Es un problema muy complejo. Pónganse en el pellejo, a ver, la doctora. La doctora no es peruata, la doctora es, vamos a poner, es española. Y se acaba de sacar su tour a Machu Picchu, con tour gastronómico en Lima, en la moca puyana. Y ahí es todo pagado. Y en eso, pa, aparece en los noticieros mundiales. Perú, emergencia sanitaria por TBC-XDR. ¿Qué haces? ¿Te viniste a Perú? ¿Te bajas tu agencia? No, no, quiero ir a Cancún. Ya a Perú no voy. Y se armaría todo un problema económico que afectaría a nuestra población. Pero es un problema, ¿no? Al final, ¿qué hago? ¿Qué hago? Miren, los puntos rojos son los TBC-XDR, el año 2005. Ya había en lugares como Rafael Origancho, Comas, Ate, Agustino, Santanita, Lima, San Martín, Callao, San Miguel, donde yo vivo, había también Chorrillo, Surco. 2007, ya había aumentado Puente Fiedra, Los Olivos, San Martín, La Victoria, Lince, Surco, Chorrillo, Villa María Triunfo. 2008, ¿se fue? ¿A dónde? Villa El Salvador. ¿No? Y comenzó como si fuera una varicera maligna a diseminarse. Y esto que es 2008, ¿ah? Voy a actualizarlo con 2015 y van a ver que ya todo está en rojo. ¿Cuántos casos de XDR hay acumulados actualmente? Ya estamos cercanos a 500 casos. ¿Ya? Muy bien. Lógicamente los manejos de los pacientes con XDR y MDR o los muy resistentes va a ser esquemas muy largos, no muy efectivos, la enfermedad se vuelve crónica, va destruyendo lentamente los pulmones, generando secuelas que afectan la calidad de vida. Miren, XDR, me quedé corto, 557 casos acumulados en una cohorte de 1999 al 2013. Y hasta ahora nadie habla de la emergencia sanitaria. Bien. Personal de salud, mucho cuidado. Por ejemplo, solamente en el hospital Loaiza, en una cohorte de 7 años, aunque no, este de acá es un caso aparte, la cohorte de 7 años me habla de 600 casos de TBC en todo el Perú en personal de salud. Y solamente en el hospital Loaiza, en esos mismos años, hubo casi 100 casos. Esto me lo dio un colega que trabaja ahí. Miren, ¿quién es el enfermo más de tuberculosis dentro de los grupos de personal de salud? Tenemos ahí al técnico de enfermería, a la enfermera, al médico, al, miren, incluso hasta el personal de vigilancia. Tenemos obstetrices, enfermeras, farmacias, los tecnólogos, pero la gran masa es médico, enfermero y técnico, los que más permanecen con el paciente. Y lo más interesante es que de estos neumólogos, casi ninguno, porque el neumólogo sabe con qué trabaja. Yo cuando estoy pasando visita y mis alumnos me van a ver, ¿qué les digo? Ponte la mascarilla y no te la quitas hasta que acabamos la actividad académica o la visita. Pero si tú eres pediatra, cardiólogo, cirujano, reumatólogo, pues no usa la mascarilla, porque piensas que ese paciente con una monoartritis de rodilla derecha es solamente una monoartritis. ¿Quién dice que tiene una TBC articular y está botando vacilos por la boca? O ese paciente operado de vesícula, intubado, está diseminando gases, mejor dicho, vapores o microgotas con vacilos y tú estás con esa mascarilla telita que usas en quirófano que no te protege para nada. ¿Me entienden? Es un problema más complejo. Miren, hubo un brote de TBC en los nobles de salud el año 2009, hubo 209 casos y eso ya ha comenzado un poco a bajar. Y lo más preocupante es que está aumentando los MDR en los nobles de salud. Hasta acá, aspectos epidemiológicos. Vamos a aspectos fisiopatológicos. Bueno, vamos a conocer la gente agresor. ¿De acuerdo? Lo he puesto ahí como un terminator. ¿Por qué? Porque el vacilo de Koch no es una bacteria cualquiera, es una superbacteria. Pregunta. Primero, el vacilo de Koch no es uno solo, es una familia de vacilos. Y se le llama el complejo micobacterium tuberculosis, que incluye a Bobis, Caprae, Africanum, por ahí tenemos el Carneti y otros más. Todos estos complejos constituyen el complejo micobacterium tuberculosis. ¿Y por qué forman un complejo? Porque todas tienen una línea geneológica en común. Es decir, todas estas partieron de un primitivo vacilo que estaba en la tierra y que después fue mutando, subió a los animales, de ahí viene el término Bobis y Caprae, viene de cabras, y terminó finalmente en los humanos. Es por eso que la tuberculosis, en el fondo, es una zoonosis, que con el paso de los años ha migrado y se ha quedado en el ser humano. Esta comenzó en el suelo, con micobacterias de la tierra, y ahí pasó a los animales. Afectaba focas, ovejas, cadabras, vacas, búfalos, y con la domesticación pasó finalmente a quién? Pasó al hombre. Ahora, actualmente el vacilo de Koch o el complejo micobacterium intele solamente afecta al ser humano. Y esta mantigua tiene más de tres millones de años, ¿de acuerdo? Y el ser humano no creo que ha aparecido tan antiguamente, sí que está desde antes del ser humano. Miren, mal de Koch, en una momia egipcia, mil años antes de Cristo, y este vacilo de Koch no lo trajeron los españoles, ya estaba en el Perú, desde antes. Esta es una momia paracas, de más de 700 años de antigüedad, que tenía estigmas de tuberculosis visceral y vertebral. Y lo más increíble, se obtuvo muestras de ese tejido modificado y salió cultivo positivo, para que vean la capacidad de resistencia que tiene el vacilo de Koch. El vacilo de Koch es una superbacteria. Díganme ustedes que han llevado microbiología. ¿Qué bacterias las que conocen, ah? Esta filococo, marza, ecoliné, pseudomona originosa, requiere mínimo tres antibióticos a la vez por medio año. Ninguna, pues, ninguna, ¿de acuerdo? El vacilo de Koch lo requiere mínimo tres por medio año como mínimo. Pudieron ser cinco a seis antibióticos por dos años también. Es una superbacteria y lo da su gruesa pared, que ya vamos a ver es muy compleja y la hace casi impermeable a los múltiples antibióticos. Aparte de ello, tiene cadenas de ADN en su interior, que le confiere gran capacidad de mutación y, por lo tanto, resistencia, cuando es expuesta a una inadecuada a los antidebres. Es un vacilo ácido-alcohol resistente. Ya no te lo mata ni el alcohol ni el ácido normalmente. Esta es de crecimiento muy lento. Un vacilo de Koch se demora 18 horas en dividirse en dos, mientras que una pseudomona en 18 horas ya está en 10 a la 9. No genera toxinas. Y aquí, a lo mejor, alguno de nosotros, a lo mejor yo, estoy contigo y se activa y no lo voy a saber. ¿Cuándo lo voy a saber? Me estoy lavando los dientes. ¡Pah! ¡Sangre! Y me voy a tomar una placa y está mi infiltrado cavitado. ¿Qué lo descubrió? Roberto Koch. Antes se le llamaba la peste blanca o la tisis. Lleven el término tísico. Y se pensaba que era, pues, una, digamos, una especie de castigo divino por haberte ahogrado, haber ahogrado mal, ¿no? Pero no se sabe que es una enfermedad infecciosa de crecimiento muy lento. Bueno, miren la pared. Miren la pared. Este es un gran positivo. Bacteria gran positiva. Esta es una bacteria gran negativa. Miren la pared del vacilo de Koch. Fue la micobacteria. Muy compleja. Con ácidos micólicos, licopéctidos, aramino, galatomananos, pepidoblicanos, manofosfodinócidos. Aquí está. Miren, aquí está mejor. Tiene aquí los manos licoproteínos, los ácidos micólicos, el hipomanán, el aramino galactán, pepidoblicanos. Y esto hace que sea tan impermeable a la gran mayoría de antibióticos. Y la vuelva tan resistente a medios hostiles, con pH muy ácido, con pH alcalino, con ambiente receto alrededor. Ahora, no crean también de que el vacilo de Koch es solamente un complejo. Del mismo vacilo de Koch, ya, el mismo vacilo de Koch tiene a su vez subsepas. Y tenemos, por ejemplo, dos cepas llamadas la cepa vellín y la manila, altamente virulentas y que te pueden destruir el pulmón de una manera bastante rápida. Esta vellina ha llegado ya al Perú y ustedes van a ver pacientes con un solo episodio de TV con el pulmón prácticamente destruido. Por lo tanto, están aprendiendo de vida que el vacilo de Koch es uno. Es un complejo. Es una familia. Y aparte, cada tipo tiene a su vez subsepas, cada una más virulenta que otras. A su vez, el vacilo de Koch en el cuerpo está unido en cuatro poblaciones. Población de crecimiento rápido extracelular, que está dentro de las cavernas. Población intracelular de crecimiento lento alrededor del casium. Población de crecimiento intracelular de reproducción esporádica en el casium. Y una población que está en los labios, que se llama la población durmiente. Ese concepto antiguo de que el vacilo de Koch le encanta el oxígeno y si no hay oxígeno se muere, se lo quitan de la cabeza. El vacilo de Koch puede cambiar su metabolismo y puede vivir en tejidos con muy poca cantidad de oxígeno como los gándulos. Es decir, su metabolismo puede pasar a microaerófilo. Ahora, la población de crecimiento rápido, la isla calitaria, era responsable de los beta positivos y es responsable de los fracasos. Porque aquí crece el vacilo a gran velocidad y fácilmente puede mutar. Aparte que dentro de las cavernas casi no llega sangre y por lo tanto no llega bien los antitubérculos. Mientras que las poblaciones intracelulares son causantes principalmente de las recaídas. Miren, para que tú tengas TBC BK positivo, 10 a la 7, 10 a la 9. En la práctica se dice que debe haber por lo menos 10.000 vacilos por mililitro. Y esto es importante. Doctor, tengo a mi hermano con TBC. Ok. ¿Está durmiendo tu cuerpo contigo? Sí doctor, estamos durmiendo todavía juntos. Pero ¿por qué haces eso? No doctor, no es problema porque mi hermano es BK negativo y no lo va a contagiar. ¿Y quién te ha dicho que un BK negativo no contagia? El BK negativo es cuando tiene por lo menos 10.000 vacilos por mililitro. Pero si tiene menos de eso, entonces no va a salir el beta positivo. Pero ya hay vacilos. Así que potencialmente sí te puedes enfermar. Aunque el riesgo realmente es bastante menor. Las cavitarias, múltiples cantidades de vacilos, los infiltrados, los nódulos de la endopatía. A propósito chicos, ¿cuál es la TBC más contagiante? ¿La pulmonar? No, es la larintia. En segundo lugar, la pulmonar. Y de las pulmonares, las cavitadas, son las más contagiantes. Después la tuberculosis pleural, la tuberculosis gambional, meningocefálica, raramente contagia. ¿Cómo se transmite el vacilo de Koch? Principalmente por vía aerógena, es decir, a través del aire. Cuando la persona con TBC canta, habla, tose o estornuda, bota micro gotitas llamados el flugue de 5 a 10 micras y cada gotita tiene de mil a dos mil vacilos vivos. Teóricamente una gotita te pudiera contagiar. Aunque en la práctica se requiere más cantidad de nóculo. Porque muchas de esas gotas van a quedar atrapadas en la mucosa respiratoria, en el moco respiratorio y después van a ser espectoradas o dedutidas. Otra forma, la digestiva ya prácticamente está desapareciendo gracias a los procesos de pasteurización. Aparte que la TBC digestiva no era TBC por vacilo de Koch. Era una micobacteriosis por el micobacterium bovis, el ganador infectado. Urogenital, estamos viendo. TBC como enfermedad de transmisión sexual, estamos viendo. Cutanión mucosa y esto es muy importante, la transplacentaria. Si la mamá está embarazada y tú detectas que tiene tuberculosis, tienes que arrancarle tratamiento para TBC ya. No importa en qué trimestre está. En primer lugar, isoniazida, rifa, termutolipira no son teratogénicos. Así que dale. El único que es teratogénico es de creptomicina, pero de creptomicina ya salió los esquemas antituberculosos. Dale. Pero a mí se ocurre que la mamá viene en expulsivo y ya viene con el bebé coronando y te das con la sorpresa que era TBC, capital y beca positivo para colmo. ¿Qué hago? Lo que debes hacer. La placenta, no la botes. Manda la patología para ver si no hay cacio en estas vellosidades de la placenta. Y al bebito hay que hacer un despistaje. ¿Cómo le hacemos el despistaje? Clínico, radiológico y lo ideal es ver si es que le damos o no quimio profilaxis. Porque es muy probable que el bebé no nazca con la enfermedad, la desarrolle con el paso de las semanas. ¿Y cuál es la forma de TBC que desarrolla el recién nacido de una mamá tuberculosa? La MEC-TED. Porque el vacío de TBC va por la sangre. ¿O es que la mamá le tose dentro del útero? No, pues va por la sangre y por ahí llega al encéfalo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí está el fluve. Esta es la estrófola, la TBC galilonal. El reservorio de tuberculosis en el mundo es el ser humano, no es el perro ni el gato ni el cuyo. Es el ser humano. Y estas personas están diseminando. Ya saben, hace un rato lo dije, un paciente de capo objetivo contagia a 12 a 15 miembros de su círculo social. Y cuando yo inhalo el vacío de Koch, ¿a dónde va el vacío? A las bases del pulmón. Pregunta de fisiología. ¿Dónde está más ventilado el pulmón? ¿En las ápices o en las bases? Muchos dirán, en las ápices. No está diciendo algo que sea falso, eso es relativamente verdad. Porque si agarramos un alveolo a picar, está más ventilado que un alveolo basal. Pero la pregunta es, ¿dónde hay más alveolos? ¿En las ápices o en las bases? En las bases. Sumando todos los miles de alveolos de las bases, terminamos aprendiendo que son las bases las más ventiladas. Es por eso que ahí va el vacío. Y ahí se queda inicialmente. Y se desarrolla el foco de gom. El foco de gom se forma entre las 6 a 8 semanas de haber inhalado el vacío. Así que de nada sirve que me vengas a buscar, doctor Casanova, meterme una plaquita. ¿Por qué? Porque ahí meto un paciente en la cara y quiero saber si me he informado. De nada me sirve, pues. Tiene que pasar 6 a 8 semanas para ver si formas granuloma. Yo le digo, tranquilo, no va a aparecer nada todavía, alíneate bien y veré. ¿De acuerdo? Bien. En la gran mayoría de casos, ese foco se califica, se llama el foco de gom. Y las células matrofágicas, como los matrófagos alveolares y las células del Ayerhams, llevan a los vacíos acerováneos y se forma una adenitis tuberculosa iliar. Y la presencia de un foco de gom más adenitis se llama el complejo de gom, o complejo de arranque. ¿De acuerdo? Bien. Yo inhalo aquí el vacíos. El vacíos debe llegar hasta mis alveolos. ¿De qué depende que me dé una infección tuberculosa y por ende despejo de una enfermedad? Grado y extensión del compromiso de la lesión pulmonar. Presencia y frecuencia de la tos, en este caso, de la persona que me va a enfermar. Carácter y número de las expresiones, es decir, si este caso índice que me enfermó es de K positivo o no. La virulencia de la sepa infectante no es lo mismo TBC por manila, por beguín. ¿De acuerdo? Número de vacíos que pese en el esputo y tratamientos previos. Estos son factores de riesgo dependientes del caso índice, del que me va a infectar inicialmente. Bueno, piña, inhalé el vacíos, me transformé en huésped. Por lo tanto, gracias a mis defensas, desarrolla un foco de bombo. Y en el 90, 95% de casos, el foco de bombo calcifica y no pasó nada. Y más bien, mis macrófagos llevan a los vacíos amigáneos y ya tengo mi complejo de bombo. ¿Ok? Pero si estoy bajo de defensas, tengo HIV, diabetes, uso corticoides, tengo silicosis, enfermedad rena crónica, tengo hepatoterapia crónica, qué sé yo, o desnutrición. Ese foco de bombo que llegó a la base crece y me hace tuberculosis primaria. Se llama la primo infección. Ahora entienden por qué a los pacientes con HIV y a los diabéticos la tuberculosis no le afectan los lóbulos superiores, le afectan los inferiores, porque de foco de bombo desarrollan directamente T de primaria. ¿Me entienden? Mientras que en la mayoría de los que no son HIV positivos o diabéticos, ¿cómo es la cosa? Foco de bombo, gamlios para tomar complejo de bombo y después de 15 a 20 años bajan mis defensas por cualquier cosa y el vacíos regresa al pulmón. Y ahora sí, le encantan los lóbulos superiores. Escoge su casa y su casa es un alveolo que tenga buena concentración de oxígeno. ¿Me entienden o no? Y se va al lóbulo superior. Eso se llama tuberculosis secundaria o de reactivación. Si eres piña y el foco de bombo está formando primotección, erosiona un vaso sanguíneo y el vacíos lo va por la sangre, se va a localización extrapulmonar, se va a donde quieras, pleura, cerebro, meninge, trompa de falopio, pirínimo, columna vertebral, la tebe, tanglios, la tebe extrapulmonar. Primero llega el vacíos al alveolo. ¿Y quién lo ataca? Como dijo el maestro Tijona, el macrófago alveolar. Es lo máximo. En Bartonel han visto, ¿no? Han visto para ir los macrófagos en general. Pero yo hablo aquí del alveolar. Cuando tengan ustedes neumonía, bronquitis, bacterianas, micóticas o tuberculosas, el macrófago es el que saca fecha, no se olviden. Y el macrófago estimula la cadena o respuesta inflamatoria liberando citoquinas, interferones e interglucinas. Esta es la estimular que lleguen no solamente más macrófagos, sino más polimorfos nucleares, activando los sectores ICAM y BICAM. A su vez, activa interleuquinas, interferones. De todas estas citoquinas que están viendo acá, hay dos que son fundamentales para protegernos contra la TBC. El interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Son los dos más importantes. ¿De acuerdo? Ya les voy a explicar más adelante por qué son tan importantes. Y bueno, el macrófago, ¿qué función tiene? No solamente activa la respuesta inflamatoria, sino que favocita el vacilo, lo procesa y lo presenta. Recuerden que el macrófago es una ACT, una célula presentadora de antígenos. ¿Y lo va a presentar a quién? A los linfocitos. Tanto CD4 como CD8 y lo presenta mediante un complejo mayor de histocompatibilidad nico 2. A partir de ahí, pasamos de numbrar de inmunidad innata a inmunidad estesícita o celular. Entonces, ¿quién tiene que hallar? Los linfocitos. El macrófago ya lo presentó, al igual que las células dendríticas. CD4, recorden que CD4 tiene dos subtipos, TH1 y TH2. TH1 estimula, TH2 inhibe. Miren, ¿qué hace el CD4-TH1? Estimula los macrófagos a activarse. ¿Y qué hace un macrófago para activarse? Se transforma o se juntan entre varios y forman una célula gigante multinucleada, se llama la tipo LANGAM o LAJAM, o se transforma en una célula alargada, la célula epitelioide. Mientras que la TH2 lo que hace es decir, muchachos, vamos suave, no se emocionen, la inmunidad trata de inhibirla para que haya una inmunomodulación. ¿Qué hace el CD8? El CD8 tiene un subtipo TH1, favorece la apoptosis de los macrófagos. El vacilo de Koch es tan resistente que tú lo favocitas, juntas tus lisosomas y las hidrolasas, catepsinas y frirránicas no son capaces de matarlo. ¿Cuál es una manera efectiva de matar al vacilo de Koch? Que el macrófago se suicide. Y cuando hace apoptosis, su medio se vuelve tan acidófilo, tan ácido, que recién desnaturaliza al vacilo de Koch. Y finalmente, millones de macrófagos apoptósicos más tejido necrótico forman el casium. El casium. Aquí miren, el macrófago se activó, llama más macrófagos, presenta a los linfocitos, los linfocitos llaman más linfocitos y a su vez más macrófagos y se van apelotonando. Los macrófagos se van juntando, juntando, juntando. Y estos puntos rosados son los vacilos que han favocitado. Se va formando el granuloma. Cuando se activa el macrófago se transforma en célula gigante tipo Langa. O se transforma quizá tipo Langa. Si yo encuentro esta célula en cualquier dióxia de cualquier tejido, me da diagnóstico de TBC. No es necesario que salga beca positivo en la coloración de Cynilce, de la piel, del riñón, del cerebro, para decir que es TBC. Basta que me encuentre esto. Es la famosa reacción granulomatosa tuberculoide. Y si hay casi, mejor aún. Y estas células meas aplanadas que están acá, que apenas se pueden ver, aquí se ve otra, son las epitelioides. Ya veremos para qué sirven. Miren, el foco de Ohm se está formando. Vemos aquí los macrófagos llenos de vacilos, las células que hay aquí por Langa, una coraza media de linfocitos y plasmocitos. Y aquí está, las células epitelioides que forman la cubierta tratando de inhibir la diseminación del vacilo. Intenta el cuerpo encapsular la infección. Pero esos macrófagos no van a poder matar los vacilos. ¿Qué hacen? Apoptosis. Hacen apoptosis más el tejido pulmonar reclosado, forma el casium. Y cuando el paciente tose y bota como carnosidades amarillentos sanguinolentas y te dicen, doctor, estoy botando mi pulmón por pedazos, te está diciendo la verdad. Está botando el casium que correlaciona con pulmón destruir. Se le llama también el foco de Ohm folículo de cóster, es otro epódigo. Y esto que ven acá es la foto de una tuberculosis entero peritoneal. Y miren estos granos de acá, son los famosos granos de mijo, que el cirujano abdominal generalmente reporta. El cirujano ve esto y rápidamente acaba la operación. Cierra, cierra, saca uno y lo manda la biopsia y hicieron la operación, porque sabe que es TV. Y que es TV, no se debería operar solamente la biopsia. ¿Me entienden? ¿Y por qué no operaron, doctor? Lo operaron por sospecha de peritonitis, lo operaron por sospecha de penicitis, lo operaron por sospecha de trombosis mesentérica. La gran simuladora, la TV, no solamente en el pulmón, también en otros órganos. Y aquí vemos al microscopio óptico, cómo se está formando un hueco en el pulmón, porque el casio que está acá, está comenzando a ser evacuado por alguna vía aérea. Cuando el casio se comunica a un bronquio o un bronquiolo, se comienza a evacuar y se comienza a formar hueco. Y el hueco da origen a esto, a la caverna. La caverna TV es porque se ha evacuado por la vía aérea, tejido necrótico casioso, millones y millones de macrófagos apoptósticos llenos de vacilos y tejido pulmonar muerto. Y miren, la caverna tuberculosa no es completamente redondita. Es un sistema de cisternas necróticas con fibrina. Aquí crece la población de crecimiento rápido. Y aquí llegan muy poco los antituberculosos. Bien. Resulta de que esto ocurre, pues, en el 5 a 10% de personas. En el otro 90%, el vacilo de Koch es reclutado y llevado por las células de gríticas y macrófagos a los ganglios y diarios pulmonares. Y ahí puede estar mucho tiempo. Ahí está, miren, esta es una foto de un ganglio. Y puede ser una foto de mi ganglio. Y así está, así está. Con las células tipo lambda y reacción tuberculóide y ahí está guardadito. Pero si el futuro me da cáncer, sida, diabetes o alguna enfermedad debilitante, ¿qué hacen los vacilos que están en los ganglios? Ellos regresan al pulmón. Regresan por vía broncógena, hematógena, linfática. Y así como tú quieres, cuando te gradúes, compras de tu casa, qué sé yo, en surco o en la molina o donde quieras, el vacilo de Koch escoge los ápices. Porque ahí los alveolos son más ricos en oxígeno. Y escoge dónde vivir. Esto se llama la tuberculosis secundaria o de reactivación. ¿De acuerdo? Foco de gom, complejo de gom o complejo de arranque y la tuberculosis secundaria o de reactivación. Les comenté cuáles son las citopinas más importantes que nos protegen contra la lesión tuberculosa. El interferon gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Ustedes van a ver alumnos o médicos y van a verlos, ¿ah? Que han rotado por el hospital 2 de mayo, Carrión, qué sé yo, María Auxiliadora, Loaiza, Cayetano, los del Minza. Y pa, picados. Tebe. Bueno, tratamiento, se cura. Ahí llevaron semio. Ya no quieren ir al Minza. Se van al REBA para hacer medicina interna. Tebe. Chas madre, segundo episodio. Cirugía. A otro hospital. Tebe. ¿Qué pasó? ¿Por qué recaen tanto? Si están bien alimentados, que están bien constituidos. Porque a lo mejor tienen susceptibilidad genética. Hay gente que tiene susceptibilidad de enfermarse. Tebe. Y son gente que expresa o pequeñas cantidades o receptores ineficientes de interferon gamma o de factor de necrosis tumoral alfa. Caso contrario. Van a ver médicos, sobre todo los antiguos, que tienen 30 años viendo pacientes con TBC y nunca les ha dado T. A lo mejor en ellos se expresa en mayor cantidad y en mayor calidad estas citoquinas o sus receptores y les da una defensa innata. ¿Me entienden? ¿Hasta qué estamos claros? Aspectos clínicos y diagnósticos. Con respecto a la clínica de la TBC, hay sintomatología respiratoria y sintomatología constitucional. Tosis, flema, más de 15 días. Sintomático respiratorio. Estoy obligado a pedir BK y radiografía. Definitivamente. Tono torácico, puede haber hemoptisis, insuficiencia respiratoria, disfonía. Ojo, cuando hablo de hemoptisis, no significa que todo paciente que hemoptiza tiene TBC. Ya les he dicho. Llega un paciente hemoptizando, a los de mayo, ¿qué hacen? De frente, lo llevan del cuello al fondo. Hay un cuartito ahí. Le ponen biombo y un poquito más le ponen una vela. ¿No? ¡Llamen a Neumo! Ahora sí, llamen a Neumo, ¿no? ¿Ok? Pero recuerden que no solamente se hemoptiza por TBC. Se hemoptiza por, qué sé yo, cáncer, neumonía necrotizante, vasculitis, cuerpo extraño, coagulopatía, etc, etc, etc. Bueno, la verdad es que lo más importante es que sea TB o bronquia, es infectada. Disfonía. Doctor, estoy con Mariela Macata, hace dos o tres semanas me han colocado penicilina, clindamicina, lincomicina, de exametación y sigo igual. Doctor, ¿ahora qué me pongo? No te pones nada, compadre. Placa de tórax y BK de esputo. Puede ser TBC, la limpia. ¿De acuerdo? Valtad general, baja de peso, debilidad, fiebre, sudoración, anorexia, son constitucionales. Estas manifestaciones son muy inespecíficas. Pueden aparecer en cáncer, micosis, no necesariamente en tuberculosis. ¿Cómo hago el diagnóstico de TBC? Algo que es muy importante. Algo que es muy importante. Había un dicho, ¿cuál es la enfermedad más fácil de diagnosticar de todas? La TBC. ¿Cuál es la más difícil de todas? La TBC. Es la gran simuladora. Se puede simular todo, todo lo que ustedes imaginan. Muchas veces tenemos pacientes que han recibido quimioterapia y en un tuberculoma. ¿De acuerdo? O pacientes que le meten una histerectomía por un cáncer uterino y en la patología tuberculoma uterino en una muchacha de 15 añitos. Bueno, primero, evaluemos si hay infección tuberculosa con el famoso BPD o tuberculina que ya vamos a hablar. Después evaluemos si hay enfermedad tuberculosa. ¿Qué diferencia de infección en enfermedad? Infección es asintomática. Tengo el vacío en mi cuerpo, pero no tengo enfermedad ni clínica, ni imagen, ni mucho menos vaciloscopía positiva. Enfermedad, aquí ya hay enfermedad, es decir, ya hay clínica, ya hay repercusión en las imágenes tomográficas o radiológicas y puede haber o no también una repercusión o expresión vaciloscópica. Agua, ya os digo, con factores de riesgo, la clínica, el enfermo físico, las imágenes, laboratorio y termino hasta en procedimientos invasivos. Bien, el diagnóstico está amparado o respaldado por la presencia del vacío de Koch o del BK positivo en la secreción del esputo. Es decir, tengo BK positivo en esputo, TBC, en un 99%. ¿Por qué no es 100%? Porque están sus primas hermanas, las micobacterias atípicas, micobacterium navium, bovica, praechelon, nae, accesumetrofularium, canzani, ¿no es cierto? Tantos te dan BK positivo. Y hay bacterias que te dan también BK positivo, como la nocardia, y te pinta BK positivo. Es por eso que hay 1% que te dicen, aguanta, a lo mejor te has equivocado. Pero igual, arranca tratamiento. ¿Pero de qué te debes asegurar? De un cultivo. A todo paciente que el tema sospecha de TBC pulmonar o extrapulmonar, deberías pedir también cultivo BK. Y el cultivo BK va a demorar, demora 45 días. Porque recuerden que el vacío es perezoso, se divide cada 18 horas. ¿Estamos de acuerdo? Aunque ahora me ha parecido, cultivo rápido, como vamos a ver. Ajá, aquí tengo BK positivo. Doctor, y esto ocurre todos los días en el hospital. Doctor, el paciente se queja y la familia se queja. Doctor, ¿cómo es posible que le den a mi papá tratamiento para TBC? Si todo ha salido negativo, doctor. Sí, señora, pero vemos aquí en el paciente que hay una lesión cavitada, un hueco en el pulmón. Aparte está agotando sangre. Aparte, él es diabético. Aparte, usted vive en el Cerro Sarcosme. Pero, doctor, todo es BK negativo. Por supuesto, porque se requiere de 5 a 10 mil vacíos para que salga positivo, señora. Doctor, ¿y cómo podemos saber si realmente este bien o no? Lo dirá el cultivo, porque el cultivo solamente requiere 10 bacterias para que sea positivo. Pero eso va a demorar, señora, entre un mes y medio o dos meses. Y yo no voy a esperar que su papá se complique o muera para que llegue el corrupto del cultivo. Así que mejor arrancamos. ¿Me entienden o no? Ya le explico. Eso también lo saben ustedes. Se dice que es BK negativo cuando hay un solo vacíos en 100 campos. Se dice que es BK paus y vacilar cuando encuentras de 1 a 9 en 100 campos y colocas el número de vacíos encontrados. Se dice que es una cruz cuando es de 10 a 99 en 100 campos. Dos cruces de 1 a 10 en 50. Y tres cruces que haya más 10 en 20. Pregunta, si un paciente llega al hospital con una tremenda caverna y BK tres cruces, ¿de quién es la culpa? La respuesta es del médico. No es del paciente. ¿Por qué? Puede ser el paciente, un paciente quedado, dejado. Pero no es así. Se han hecho estudios. La mayoría de la gente se siente mal y van al médico. Primero van a la farmacia. Y en la farmacia los atienden, incluso les prescriben. Y en la farmacia o en la botica no es el químico, es la dependiente. La técnica y eso, la que hizo su curvo tres meses. Y le manda, como buena le manda. Perfecto. No va bien. Ahora sí va a la aposta. En la aposta hay médicos que no evalúan al paciente. Hay médicos que hacen una dirigida telepática. A ver, abre la boca. Ajá, listo, ya. Hasta ahora se olvidaron de la inspección, palpación, percusión y acusación. Se olvidaron. Y le mandan ampolletas y corticoides. Y el paciente sigue mal. Ya, ahora sí mejor me voy al neumólogo. Pero el neumólogo, me voy a uno que esté barato. Me voy al hospital X que atiene en unos containers. No voy a decir nombres. ¿De acuerdo? En unos containers ahí. ¿Ya? Y lo ve el neumólogo, entre comillas. La gran mayoría no son neumólogos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. No, no, no. Puede ser asma. Espirometría para descartar asma. ¿De acuerdo? Y todos los vacilos, a la pobre técnica. En respirometría, sí, está encerrado tu pecho. Te voy a dejar el inhalador. Cuesta 200 soles, pero es buenazo. Y el paciente paga los 200 soles en la farmacia y lo aplica. Ahí estoy mejor. Después, sangre. Uy, estoy peor. Recién a dónde va. A la emergencia. Placa de tórax, tremendo huecazo. Deca de cruces. Y recién viene el neumólogo. Todo ese proceso demoró dos, tres meses. Lo vemos todos los días. ¿De acuerdo? El que un paciente tenga beca de cruces implica que ha habido un diagnóstico tardío. No se planteó por lo primero. Sintomático respiratorio. Deca y placa de tórax de inicio. Bueno, ya saben que el cultivo estándar, el cultivo del lobo, es que el Jensen, que tiene como excipiente la clara de huevo. Pero demora mucho. Bueno, ¿qué hacemos, doctor? Así como ha salido el iPhone 7, el Samsung Galaxy 7. ¿De acuerdo? Estamos en una época tan avanzada. Han aparecido cultivos nuevos. El cultivo del lobo es tindense. Demora entre 30 y 45 días de edad. No solamente el hecho de saber si es una cepa de TV o no. También podemos hacer antibiogramas. También demoran en promedio 30 días más. Ahora, esta es la prueba de oro para cultivo y sensibilidad. O sea, el Augustin-Jensen o el Agard-Wildenburg. Pero más parecido, pruebas rápidas. Hay pruebas que duran entre 7 a 14 días. Por ejemplo, MOX, GRIES y BARTEN. Y pruebas que demoran un día. Tú puedes saber de un día a otro si eres paciente con TBC y si tienes MDR o no. Son las pruebas genotípicas. Y en el Perú se hace. Lo hace la práctica privada y lo hace el INS. Instituto de Canal de Salud. El MOX. Sale el pecho. Se desarrolló en el Perú. ¿De acuerdo? Lo hizo Cayetano. Ok, ya, por ahí hay una piconada por ahí. Pero lo hizo, pues, una universidad peruana con la escuela británica. Es una prueba muy sencillita. Ahí está, miren. Lo que se hace es que el paciente despectore, se concentra ese esputo, se cultiva a 37 grados y hacemos que el vacilo crezca. Y después lo metemos en un cambio enriquecido y se observa con el microscopio óptico volteado para que se vea mejor polarizado. Y tú ves ahí estos racimos que son las micropolonias. Después se colocan alícuotas de ese cultivo en pocitos. Un pocito tiene solamente suero fisiológico, otro tiene isoniazida, otro tiene rifampicina. Si tú ves en el pocito de isoniazida, ya no hay vacilos, es que la iso lo mató, pues. Sencille. Pero si hay estos racimos, es que es resistente. Igual ocurre con la rifa. Y yo puedo saber si es resistente a iso o rifa. ¿En cuántos días? En promedio 7 a 14. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta la prueba? Dos dólares en promedio. ¿De acuerdo? Una de las primeras pruebas que se usa en todo el mundo ahora. La otra es el método Griggs. Es una prueba colorimétrica. Aquí tú metes el vacilo en unos medios enriquecidos, donde hay nitratos, y si es que hay vacilo vivo, se reduce el nitrato y se forma un color medio grosil y a violeta. ¿Lo vemos o no? No. Estos son caldos con isoniazida, pero miren cómo aquí ha crecido vacilo, a pesar de haber isoniazida. Por lo tanto, es resistente isoniazida. Y aquí vemos cómo es resistente isoniazida y mifampicina. El Griggs. También demora 7 a 14 días. Pero esto es lo último. Las pruebas biomoleculares utilizan la tecnología de reacción de KM polimerasa. Al vacilo se le concentra, se le fracciona, se estrena ADN, se amplifica el ADN, después se hace un secuenciamiento. De acuerdo con técnicas de PCR, lo tenemos no solamente estas cosas, lo tenemos todo el patrón genético. Vamos a saber si es vacilo de Koch, si es de tu bacteria típica, y vamos a hallar sus genes. Si tienen expresión positiva, tal gen TAPG o INHA, resistente a ISO. RPOV, resistente a rifa. PNSA, piraginamida, y así. En B, etambutol. Y esto lo puedo tener en solo 8 horas. Y doctor, el GINOTEI es bueno porque es, te permite dar resistencia a insonexido y rifampicina, sobre todo, en nuestras becas positivas. Doctor, pero tengo hoy mi paciente con beca negativo. Hay otro problema que se llama GINOSPERT. Y el GINOSPERT es para becas negativos. Lo malo es que solamente te detecta resistencia a rifampicina. Sí, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer. Muy bien, lo bueno es de que nos estamos yendo a mayor cantidad de pruebas genotípicas o pruebas con tecnología de reacción de teléfono de polimeras. Y se están yendo cada vez más, miren, cada vez más. GINOTEI, en 2011 se hicieron 91, 92. En 2013 se hicieron 11 mil. Y cada vez están así. Ahora, obligatoriamente, a todo paciente que tenga TBC se le hace GINOTEI. A todos, ¿de acuerdo? Si el GINOTEI me sale que es sensible, felices todos. Si me dice que es resistente, debo cambiar el tratamiento a un esquema empírico que contenga drogas de segunda línea, porque hasta ahí es un MDR. Miren acá, esta es una prueba, este de acá es un MOX. MOX. Y en este MOX, de este paciente, vemos que sale sensible a isodrifampicina. Si yo tengo que es sensible a isodrifa, debería dar esquema para TBC sensible. El mal llamado esquema 1. Ya no existe esquema 1. Ya no existe esquema 2. Ya no existe esquema 3. Eso ya abórrense. ¿De acuerdo? Van a aprender que hay nuevos esquemas. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Dar esquema con isodrifa, tabutón y pira. Dos meses diario y cuatro meses, tres meses por semana. Perfecto. Miren, esto es la sensibilidad completa. Esta, que llega después de tres a cuatro meses con Lovoten-Gensen y sale en este mismo, que es el mismo paciente, ¿ah? Que era pan sensible. Sensible a etio, canapá, cifros, caprio y a todo. Así que todos felices. Miren su tomografía al inicio del tratamiento y a los seis meses. ¿Una gran mejoría o no? Una. Quedó con su mula, pues. Es cierto. Mayormente la tele te va a dejar algún grado de cicatriz. Pero el paciente cura. Bueno, en placa de tórax, el famoso infiltrado. Ápico subclavicular. Ya saben que si yo tengo un infiltrado en ángulo superior, esto es TBC secundaria o de reactivación. Y si tengo TBC pleural, que ocurre cuando el foco de goma está muy pegado a la pleura y por contiguidad la contagia, pues habrá que hacer una toracosentesis. Obtengo el líquido y el líquido que he tenido típicamente es un amarillo cetrino, que es como una agüita de manzanilla. ¿De acuerdo? Ligeramente turbio. Es un exudado. Rico en proteínas. No consume mucha glucosa. Rearrico en DHL y células linfocíticas. Puedes pedir una enzima que se llama la enzima ARA, adenosina de esa amenaza. Y si está por encima de 45 unidades litro, es altamente sugestivo de TBC. Mas no es pato-opnomónico. Recuerden que el empiema te lleva también helada. Doctor, ¿cómo hago el diagnóstico de una TBC pleural? Con biopsia de pleura. ¿De acuerdo? La biopsia de pleura es la que te da el diagnóstico definitivo de tuberculosis pleural. Y debe sacar un poquito de pleura en suero fisiológico y otro poquito en formol. En suero fisiológico para cultivo y en formol para patología. Y si encuentran en la biopsia, en la patología, reacción granulomatosa tuberculoide. De hecho, usted ve. Y arranca el tratamiento sin ninguna duda. Hasta acá me van siguiendo. PPD. PPD es el derivado proteico purificado. Es también llamada la prueba de tuberculina o la prueba de mantus. Se coloca de vía intradénica en la cara anterior del antebrazo. Y se debe leer después de 72 horas. ¿Qué se lee? El tamaño de la pápula. La elevación. No la mácula. Solamente la pápula. Y si tiene esa pápula más de 5 milímetros, es PPD positivo. Si es un niño o si es una persona de IH positiva. Y si la pápula mide más de 10 milímetros, es positivo. En un adulto no HIV. ¿De acuerdo? ¿Qué me da esto? Confirmación de infección. Estoy infectado. No necesariamente enfermo. Se recomienda su uso para personas que han estado expuestas a alguna fuente de contagio. En niños o en pacientes inmunodeprimidos o que van a recibir inmunodepresores. Pero hacerlo como screening a la gente adulta como ustedes no vale la pena. Porque en el Perú, por ser peruanos, ya somos potencialmente infectados con TBC. No vale la pena. Aquí está cómo se mide. ¿De acuerdo? Se mide el diámetro transverso. Ahora, doctor, tengo PPD negativo. Chévere. No tengo TV. Aguante el coche. Puede ser un PPD negativo falsamente. Un falso negativo. Si estás tomando corticoides, si estás tomando medicamentos inmunodepresores, si estás desnutrido, si estás con VIPE, te da anergia por la virosis y te sale PPD negativo. Y tengo sacudidosis, si uso cremitas corticoideas porque, qué sé yo, o tomo preguisona porque tengo asma, o hay mala técnica o mala cadena de frío, el reactivo debe estar en 4 o 8 grados. Y si está en una refrigeradora a media caña, ese reactivo se pierde y te sale PPD negativo. Y algo más, puedo tener tremenda cabida, BK3 cruces y me sale PPD negativo. Se llama el efecto BOSTER. ¿Por qué? Porque en inmunología, cuando hay una cantidad excesiva de artígeno, se bloquea la reacción inmunológica y te sale negativo. El efecto BOSTER. Bien. Vacunación BCG. La vacunación BCG. BCG son las siglas del vacilo de Carmen Herín. Esta es una forma atenuada del Mycobacterium bovis. Es por eso que ahora saben por qué no se debe colocar la BCG en un niño prematuro o que esté de muy bajo peso. Porque si yo se lo coloco a un niño que está muy debilitado, como es un vacilo vivo, atenuado, va a ser Mycobacteriosis cutánea. Así que no se recomienda en niños que estén inmunodeprimidos o prematuros. Esto, esta vacuñita que se coloca en el hombro derecho al nacer, es muy controversial en su uso. ¿Saben qué efectividad tiene para protegernos contra formas graves de tuberculosis? 0 a 80%. Pero el Perú lo sigue colocando porque somos un país con alta tasa de TBC. ¿De acuerdo? Así que se recomienda. Muy bien. A propósito, aquí les dice que protege contra formas graves de tuberculosis. ¿A qué se le llama forma grave? A una forma que potencialmente te puede matar. Una de ellas es esta, la tuberculosis miliar. Les conté, si tengo un foco tuberculoso y soy piña y ese foco erosión de un bajo sanguíneo y el vacío se va a la sangre, ¿hacia dónde crees que regresa? Al pulmón. Pregunta de fisiología, justo que me voy a hacer un repasito. ¿Cuál es el órgano del cuerpo más irrigado de todo, de todos? Cerebro, cerebro, tiroides, pulmón. Pulmón recibe el 100% del gasto cardíaco en un minuto. Nadie le gana en irrigación al pulmón. Y si tú te revientas un granito de tu pierna, de seguro que es estafilococo, termina en el pulmón. Y a lo mejor hace neumonía estafilocósica multilobar por diseminación hematógena. ¿De acuerdo? Y si se rompe un tubérculo o un granuloma tuberculoso y va a la sangre del vacío, regresa al pulmón. Y regresa diseminándose por todo el pulmón por vía linfática. Y lo que ven como puntitos blancos son microfocos de gón o microgranulomas tuberculosos. Se llama TBC-minear. ¿Y por qué te puede matar? Porque se acompaña de insuficiencia respiratoria. No es que está un gran compromiso intersticial. La membrana hematógena está llenita de granulomas tuberculosos. Y no solamente esta forma grave, tienes que tratarla ya. Y se le debe agregar al tratamiento corticoides. ¿Cuáles son las formas de TBC grave? TBC-minear. TBC-meningoencefálica. Tuberculoma cerebral. Vasculitis T. 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 Tuberculosis pericárdica. Tuberculosis vertebral. ¿Qué tienen en común estas tuberculosis graves? Que dentro del esquema de tratamiento se deben agregar corticoides. Por lo menos 4 a 6 semanas a dosis plenas de pregnisona 1 miligramo kilo peso. Sin miedo. ¿Por qué? Porque si no le doy corticoides a la media, va a terminar haciendo fibrosis pulmonar severa. Si no le doy al tuberculoma cerebral, va a ser hipertensión endocraniana y se enclave el tronco y se acabó la historia. Si no le doy a la mentebe, me hace hidrocefalia. Si no le doy a la vasculitis, me hace DCV isquémico. Si no le doy a la periferitis T. Me hace periferitis constrictiva con taponamiento cardíaco. Y si no le doy a la vertebral, termina rompiéndose la columna, paraplegio y cuadriplégico, según te afecte. Aunque más afecte a la región nervioso lumbar. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso corticoides. Y hay dos formas de TV que no te van a matar, pero que sí se debe agregar corticoides también. ¿Saben cuáles son? La tuberculosis urinaria, para evitar estenosis piel o muleteral, y la tuberculosis genital, sobre todo en mujeres, para evitar sinequia de las trompas de falopio y, por lo tanto, infertilidad. ¿Me entienden? Son otras dos formas de TV no letal que requieren corticoides. Las disemisión de minerales son más frecuentes en niños pequeños, lactales, adolescentes, disminuidos, alcohólicos, HIV. Y cuando ustedes ven a un niño con milia, lo primero que le van a ver es el hombro derecho. Si no hay cicatriz por la BCG, más o menos van cuadrando cuál fue el factor de riesgo. Muy bien. Y para acabar, hasta que hemos visto todo lo global, ¿no es cierto? Vamos a la parte terapéutica, es decir, tratamiento de la tuberculosis. Bueno, han ido, pues, evolucionando los tratamientos. Desde la época del aleno, donde era reposo, dieta, curas, productos naturales, pasando en el siglo XVIII y XIX con sanatorios, dispensatorios, y los tratamientos terapéuticos quirúrgicos, hasta el desarrollo y descubrimiento de los medicamentos. El Hospital 2 de Mayo es un hospital histórico, como ustedes saben, ¿no es cierto? Es un hospital que tiene mucha historia. Y ahí han muerto gente famosa con TBC, ¿de acuerdo? Por ahí Felipe Piglo, por ahí Lucha Reyes y otros más han muerto ahí. Santa Rosa de Lima no murió ahí, pero Santa Rosa murió de TBC, ¿de acuerdo? Y así, mucha gente ha muerto de TBC. Bueno, había en Lima dos lugares conocidos. El Fundo de Bravochipo, ahora conocido como Hospital Hipólito Unano. Y la Iglesia de San Camilo, que está en Barrios Altos, que le llamaban el lugar de la buena muerte. Donde justamente en la zona de ahí hay un retrato que se llama la buena muerte, ahí viene. Donde a la gente, pues, se le colocaba en lugares ventilados, soleados, se le daba carne, leche, huevos, proteínas, ya había ese concepto, ¿no es cierto? Y bueno, a esperar la evolución otra vez de la TBC. La TBC, si no recibe el tratamiento, te maten un 50% mayormente. Aunque ya hemos visto que en las formas resistentes ese porcentaje aumenta. ¿Cuándo apareció el primer medicamento anti-TB? En la década del 40 del siglo pasado. Más o menos 1944-46 fue la esterectomicina. Y cuando apareció la esterectomicina, todo el mundo se alborotó. Salió en los periódicos, por fin, se curó la TBC. Lo que pasa es que no sabían los paradigmas terapéuticos. Y le daban el medicamento a todos los pacientes con TBC. Curaban, ¿ah? Curaban. Pero al cabo de medio año o un año, la picarra caía. ¿Por qué? Porque no se sabía en ese momento que para curar TBC mínimo tres antibióticos. No hubo, ¿de acuerdo? Miren aquí, San Ijuelas, en el siglo XIX, que vemos que no hace nada, toracoplastía. Justo ayer con mi grupo vimos un paciente de ochenta y tantos años, sin tres costillas en el pulmón del lado, creo que era el izquierdo, ¿no? Y se veía todo un huecazo, ¿no? ¿Dónde que operaron? Le operaron en el año 1950, en el bravochico. Y miren, tiene ya casi 90 años y está tranquilo. ¿Por qué es heterocoplastía? Se le saca arcofustales, se le saca arcofustales, para que la masa muscular comprime el pulmón y el pulmón se colapse. Y de esa manera se creaba un ambiente de anerobiosis, que no permitía el desarrollo del vacilo de coche. Y de esa manera lo curabas. Otro era apicolisis. Le sacaban el óvulo superior o si no lo colapsaban. O si no, esta maquinita, una máquina en la cual te metían una aguja y neumotórax terapéutico, ¿de acuerdo? Colapsaban el pulmón. Para esa manera, colapsó el pulmón, el vacilo muera. Pero perdías el pulmón. Bueno, eran técnicas crueltas. Incluso se colocaban, se cortaba el pulmón, el hueco, se decolaba y se colocaban bolitas de ping-pong. Lo que se llama el plombaje. Son técnicas pre-antibióticas. Hasta que puede ser la quimiotera. Los sanatorios en Europa, ¿de acuerdo? En el siglo XVIII y XIX, la gente moría a mares en Europa. En Europa no era lo que era exactamente. Una foto de un sanatorio norteamericano. Miren ahí, paquetes con TBC. Y a la hora de... Estaban afuera en el día y después lo pasaban a sus habitaciones. Miren aquí cómo evolucionó el tratamiento para TV. Primero aquí TV, streptomicina. Después apareció el 49, PAS, paraminosalicílico. Se daban los dos. 56, el esquema triple, hizo PAS strepto por dos años. Después apareció el esquema N y medio, hizo etambutol estrepto. El 70, hizo rifa etambutol estrepto por nueve a doce meses. El 80, apareció el esquema que todos conocemos, hizo rifa etambutol impira más o menos estrepto. Y en 2010 ya nos quedamos con hizo rifa etambutol estrepto. Evolución del esquema. Aquí está la streptomicina. Muy bien. Paradigmas de manejo de TBC. Asociar medicamentos para evitar resistencia. Mínimo tres. Tratamientos prolongados para matar todas las poblaciones y evitar recaídas. Eso es paradigmático. ¿De acuerdo? No es válido que tengas un paciente con esquema TV. Y si está yendo mal, le quitas una droga y le agregas una por una. Eso no se hace. O quitas tres y le agregas tres o no tocas al paciente. ¿De acuerdo? Bien. Tratamiento con el sistema DOCS. D-O-S-T. ¿Qué significa DOCS? Tratamiento supervisado directamente observado. Abre la boca. Toma. Toma agua. Pásalo. Abre la boca para ver si lo pasaste. Porque muchos pacientes te hacen la cinta. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Pum! 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 Sin contarles cada nueva la que hemos tenido. No se imaginan. Por ejemplo, la rifampicina. Ustedes saben que no solamente se usa para TV. Se usa prevención por estafilocón con medicina resistente. Se usa para brucellosis. ¿De acuerdo? ¿Qué hacían? La gente decía en la cinta. ¡Pum! Y lo ibas juntando. Y lo vendían en la botella que estaban alrededor de los hospitales. Y eso lo vendían al público. ¿De acuerdo? Todo con un poco de plata. Aquí están los medicamentos anti-TV. En amarillo, primera línea. En verde, segunda línea. Primera línea. Iso, rifa, etambutol, impira y estricto. Los más efectivos y menos tóxicos. Para tuberculosis sensibles. De segunda línea. Los efectivos, más tóxicos. Por lo tanto, se requiere utilizarlos por más tiempo. Para TBC resistente a drogas. O también para pacientes con esquemas modificados. Hay gente que no tiene MDR. Pero usa esto. ¿Por qué? Porque es agrícola a lo que está acá. ¿Me entienden? No le queda otra que para atrás de la segunda línea. Tenemos los aminoglucósidos. Cana, amica, catrio. No es un aminoglucósido, es un glicopéctido. Pero está en este grupo también. Las quinolonas. Cifro, oflo, levo, moxifloxacino. Así que mucho cuidado con abusar de la cifro para cualquier cosa. Diarrea, cifro. Broquitis, cifro. Estamos en el Perú. Pueden quemar una droga que es parte del núcleo básico. A propósito, el núcleo básico, primera línea es izorrifa. De segunda línea es quinolón inyectable. No se olviden. Bueno, cicloxelina, paraminosalicínico, etionamida, pregonamida, amoxiclabulánico, rifagutina, clarito, clofasimina, meropenem, imipenem, linea solida, tiroridacida, que es bien interesante. No es un antibiótico. Es un antipsicótico. Con actividad antimicobacteriana. ¿De acuerdo? Y los últimos. Calientito. Veracilina y de la maní. Que ya salieron, no al mercado, sino se están dando en casos de XDR como terapia de rescate. A pesar que no han pasado todas las etapas de investigación clínica. Pero se tienen que hacer porque se están muriendo pacientes por XDR. Aquí están los grupos. Grupo de segunda línea inyectable, quinolonas, bacteriostáticos orales. Y aquí se llaman las drogas del quinto grupo. Las drogas que se usan ya en estadios más extremos como XDR. Que se han acercatado por XDR. Clofa,yearsolida, amoxiclav glaburánico, diosectazona, caritina y penic. Y aquí faltan colocar de la quirina de la maní porque aquí hay de acá, dicen en muchos bucos. Ya hace un año, dos años. Esta aparición recién año que han pasado. ¿Cuánto cuesta un tratamiento esquema con izolliferia canavot en el vira? 500 soles. ¿Cuánto cuesta un esquema con estas drogas? Con estas drogas, 10 mil dólares promedio. Es por eso de que para poder recibirlo un paciente debe pasar por un comité de aprobación, se llama el SER Nacional. Es un comité de médicos, de homólogos, infectólogos y gente que maneja TV y discute los casos, si es que el paciente califica o no para recibir estos sistemas tan caros, porque no los hay, están contaditos. Bien, pregunta, ¿cuál es el medicamento TV más importante de todos? La rifampicina. La rifampicina es el más importante porque mata todo, todas las poblaciones vacilares. Segundo lugar, isoniazida. Tercer lugar, piracinamida. Es muy buena sobre todo para población intracelular. Isoniazida, ya saben, inhibe la síntesis de ácido micólico, la parénicobacteriana, rifampicina, inhibe la formación de proteínas al inhibir la subunidad beta del ARN polimerasa, piracinamida, inhibe en encima la piracinominidasa, que forma a síntesis nucleicos en el vacilo de corte. El tambutol es bacteriostático. A propósito, todos, excepto el tambutol, son bactericidas. El tambutol es bacteriostático. Pero isoniazida tiene doble actuar. En dosis bajas, es bacteriostático. En dosis altas, es bactericida. ¿De acuerdo? Quiero que sepan. El tambutol es bactericida, como buen aminoglucosido, inhibe la síntesis nucleica al inhibir a la subunidad 30S del ribosón. Bien, te dije, ya no existe esquema 1, 2, 3, ya no, no, no. Ahora son esquemas para TB sensible, esquemas para TB cétrico resistente, y esquemas para TB cétrico en situación especial o modificado por RAFA. Entonces hablamos del esquema primario, TB sensible o mal llamado 1, TB cétrico articular o sistema nervioso, TB cvH, estandarizado, empírico, individualizado, modificado por RAFA o en situación especial. Vean, vean que no es tan difícil. Primero, ¿por qué los esquemas tienen fases? La primera fase, la que se da todos los días, es la fase de erradicación o desvaciliferante, para matar y erradicar la mayor masa de vacíos. Y la segunda fase es la fase esterilizante, la que se da mayormente 3 veces por semana. Mayormente. Es la fase que ya termina de eliminar los vacíos que hayan quedado para consolidar el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esquema TB sensible adultos, mal llamado 1, mal llamado 1. Es un esquema que dura 6 meses. Primera fase, 2 meses, con las 4 drogas todos los días, excepto domingo ciferiado. ¿Por qué? Porque la posta no abre esos días, aunque no lo crean, esa es la indicación. Isoniazida, rifa, piretambutol. Ya se acuerdan la misma técnica. 5, 10, 20, 25, ¿no? 5 iso, 10 rifa, piretambutol, 25 pira. Perfecto. ¿Qué ha variado con el esquema antiguo? De que la segunda fase es 4 meses, 3 veces por semana. Y la isoniazida ya no es 15 miligramos kilo, es 10 miligramos kilo. ¿De acuerdo? Es lo único que ha variado. Indicaciones para este esquema. Es un poquito largo. TDC pulmonar o extrapulmonar que no incluya sistema nervioso u osteoarticular. Esa es la indicación de este esquema. Repito, TDC pulmonar o extrapulmonar que no incluya sistema nervioso u osteoarticular. En HIV negativo. En un nunca o antes tratado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estambutol. Hace algunos años no querían dar estambutol en niños. Le daban estetomicina y al pobre enano, ¡pim! Le encaban al efecto pobre que el efecto duele. ¿De acuerdo? ¿Por qué no querían darle en niños estambutol? Pues riesgo de la neumitis óptica retrobulbar. En 2002 hubo una gran revisión que hizo la OMS y la OEPS y se determinó que el estambutol sí se puede usar en niños y que su eficacia de lejos supera la toxicidad. Por lo tanto, esquema para niños. Ya no incluye estrectomicina. Incluye etambutol. Incluye etambutol. ¿De acuerdo? El esquema es parecido al adulto. Ya se acabó de abrir el clase. El esquema es parecido al adulto. Igualito. Dos meses diario, cuatro meses, tres veces por semana. ¿De acuerdo? Igualito. ¿Qué varía? Miren, por favor. Miren las dosis. En niños. Miren las dosis. En adultos. ¿Dónde son mayores las dosis? En niños. Niños reciben, por ejemplo, 10 de ISO, no 5. 15 de rifa, no 10. 35 de pira, no 25. Y etambutol sí sigue siendo 20. ¿Por qué al niño se le da más dosis? Porque recuerden que el niño es más agua corporal que el adulto. Y su farmacocinética es otra. Y el riesgo de crean toxicidad, aunque no lo crean, es menor. Así que el niño se da más dosis en quilo peso en comparación con el adulto. La primera fase igualmente dos meses diario. Y la segunda fase tres veces a la semana por cuatro meses. Ahora, indicación. Igual que la anterior. TBC en niños. Pulmonar o extrapulmonar. Que no incluya sistema nervioso o osteoarticular. HIV negativos. Nunca o antes tratados. ¿Estamos? La indicación de este esquema. Muy bien. ¿Cuál es la TBC extraculmonar más frecuente de todas? La más frecuente de todas es la pleural. Pleural. Esquema. Seis meses. Bagnonar. Seis meses. Meningia. Un año. Los esquemas para TBC o osteoarticular. Y sistema nervioso. Son de un año. Intestinal o britoñal. Seis meses. Mama. Seis meses. Pero en el caso de mama. Y urogenital. Estos dos que están acá. El esquema puede prolongarse en nueve meses. Porque a veces del tejido mamario. Y el aparato urogenital. Tiene una respuesta más lenta. ¿De acuerdo? Es ya evaluación del médico tratante si se prolonga más la segunda fase. Osteoarticular. Osteoarticular. Un año. Piense meses. Siguiente. A ver, gracias. Excelente. Ahora sí. Bien. TBC neurológica u osteoarticular. El esquema dura un año. La primera fase. Cuatro drogas dos meses. La segunda fase. Diez meses. Con iso rifa diario. No es tres veces por semana. Es iso rifa diario. Con dosis de isoniazida cinco miligramos kilo. Y rifa obvigina diez miligramos kilo. Hasta completar el año. ¿Me van siguiendo o no? Sin olvidar los corticóides. Sin olvidar los corticóides. Entonces, esquema TBC VIH. Tratamiento nueve meses. Primera fase con las cuatro drogas diario. Y la segunda fase siete meses. Diario con iso rifa diaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de TBCs sensibles. ¿Qué es lo que se quiere a futuro? Que yo tenga mi diagnóstico. Tenga mi vaciloscopía. Que ya me puedan hacer mis estudios de sensibilidad biomolecular en menos de tres días. Y hoy a saber en menos de 22 horas si soy sensible o soy MDR. Al menos en el punto de vista de iso rifa. Y después esperar el tratamiento convencional para poder dar mi esquema individualizado. Esto es lo lógico. Que en menos de mes, mes y medio, yo ya reciba un tratamiento anti-TB individualizado. Pasemos a los retratamientos. ¿A qué se le llama retratamiento? Tratamiento anti-TB en caso de drogo resistencia. Ya sea polio resistencia, multidrogoregistencia, extra multidrogoregistencia. ¿De acuerdo? Bien. Aquí está. Esquemas para formas de resistencia se llama retratamiento. Pueden ser empíricos, estandarizados o individualizados. Vamos a hacer el ejemplo. Empírico. Soy un estudiante de medicina fanoso. Y me quedo hasta tarde pasando visita y evolucionando. Y mis vacaciones, que no debería ir. Cosa que todos hemos hecho alguna vez. ¿De acuerdo? Bien. Otros no, otros se van a la playa. Y están con su pacientito y agarran un filio con el paciente. Y al final, sin querer, el paciente les contagia. Resulta que se ha hecho TBC. Muy bien. Beca positivo, deseo cavitada, perfecto. Tratamiento. Deberías arrancar teóricamente el esquema primario que vimos, ¿no es cierto? El mal llamado esquema 1. Pero resulta que el contacto, el que te contagió, es MDR. Pregunta. ¿Deberías esquema 1? ¿A ese paciente? No. Es el esquema del contacto identificado. Es decir, el esquema MDR. El que probablemente contagió hasta demostrar que realmente es o no eres MDR con la sensibilidad convencional o con las pruebas rápidas. Eso se llama empírico. Es un tratamiento que depende de la sensibilidad del contacto identificado. ¿Me entienden o no? Otra acepción para empírico. Estoy con esquema, entre comillas, 1. Estoy en mi segundo mes. Aparentemente estoy viendo bien. Y me llega el resultado, pongámosle, del MOX o del GRIES. Y me sale HR resistente. Pregunta. ¿Debería continuar con mi esquema, entre comillas, 1? No, pues debería pasar a un esquema para MDR. Eso se llama empírico. Porque estoy haciendo un cambio de esquema basándome solamente en una prueba de sensibilidad rápida. No es una convencional. Empírico. ¿Me entienden o no? Estandarizado. Tengo tuberculosis. ¿De acuerdo? Beca negativo. Me hicieron bronco. Me hicieron lavado, cepillado, de puta intrusión. Todo negativo. Infiltrado ahí, en el óvulo superior. Sintomático respiratorio. Perfecto. TBS, beca negativo. Arrancamos tratamiento. Primer mes, segundo mes y estoy peor. Sigo bajando de peso, sintomático, el infiltrado aumentado. Dos cosas. O este debe ser resistente o no este debe. La micosis, una micobacteriosis, qué sé yo. ¿Qué hago? ¿Debería continuar con el mismo tratamiento? Si veo que ya está entrando ya prácticamente acabando la primera fase y sigue mal. No. Lo que se debería hacer es procedimiento invasivo. Broncofibroscopía. Aspiro y lo mando a cultivar. Ya sé que va a demorar. Y le cambio el esquema por un esquema estandarizado. Es un esquema que ya está prefabricado. ¿Me entienden o no? Incluye cana o amica, lebo, etambutol, pira, ciclo, etionamida. ¿Con qué objetivo? Tratar de que la enfermedad no evolucione. Y de esa manera ganarle tiempo hasta que llegue el resultado. Llega por ahí el genotei. O llega por ahí el genesper. O llega por ahí alguna prueba rápida. Y a lo mejor confirma que estamos frente a un MDR. O a lo mejor como siempre nos ocurre. No llega nada. No llega nada. Y a lo mejor llego luego de tinencia después de 3, 4 meses. Y nos damos la sorpresa. Hoy hubiera caer un XDR. Chúcale. Nos ha pasado. ¿De acuerdo? Si es un XDR, esto cubre XDR, mayormente sí. Aunque muchos XDR también tienen la que tienen sea pira y etambutol, aparte de Iso-Rif. Aquí está lo que es explicado, está analizado. Pacientes con cualquier forma de tuberculosis que sean hechos de positivos o de negativos que presentan mala evolución con el esquema primario y no tengan breve sensibilidad. Condición sine qua non. Antes de arrancar un estándar, asegura un cultivo. Asegura un cultivo. Empírico. En base a un contacto identificado o en base a una prueba rápida o a una prueba convencional antigua. Cuando se dice prueba antigua, que tenga más de 6 meses de antigüedad. Individualizado. ¿Qué dice acá? El gol estándar. ¿Cuál es el futuro de la TV? Suena utópico, pero va a pasar. De acá a unos años, sintomático respiratorio. Infiltrado. Clínica compatible. Entonces, se concentra. Se amplifica. Técnicas biomoleculares. En 8 horas, sabré si es TBC o micobacterio no TBC. Micobacterio no tuberculoso. Listo. Voy a saber el que tiene resistencia. CAPTAIN, NHA, MB, ETI, PSA. Voy a saber si es MDR o no. Y puedo saber rápidamente si es un MDR o un QR de arrancar sistema individualizado. Las pruebas biomoleculares han evolucionado. Incluso ya hay pruebas para medicamentos de segunda línea, que es lo que está buscando. Gol estándar. Pero por ahora no hay eso. Es utopía. Actualmente se hace individualizado con el Low Western Jameson, que demora, ¿no? Demora, hemos visto, como 2 a 3 meses a veces. Y el consultor. Quien hace el esquema para MDR es el consultor. Yo soy neumólogo, pero yo cuando egresé en 2007 no salí como consultor. Tuve que irme al extranjero un par de años para hacer consultoría en TV. Y trabajaré un año en la unidad técnica de NINSA para hacer consultoría en TV. Y ya más o menos me defiendo. Cuando te llega un tratamiento o un paciente con MDR, XDR, tienes que armar un esquema. Y esta es la flecha que debes seguir. Tienes pegadito al lado del escritorio. Rescata siempre, de la línea, lo que se pueda. Te ir rescata un parenteral y una quinolona para tu núcleo básico. Rescata un bacterio estático. Y ya ves si arrancas medicamentos de grupo 5. ¿De acuerdo? De grupo de medicamentos cuya eficacia no está del todo comprobada. ¿No? ¿Ok? Se está probando ahorita con insonexida en altas dosis. Para pacientes MDR y XDR. Se está probando. Doctor, ¿por qué yo he visto pacientes que son resistentes a piraginamide y etambutol y le dan a etambutol y piraginamide? Que los neumólogos que están medio rayados o son ciegos. Lo que pasa es que los cultivos para piraginamide y etambutol no están muy validados. Y su valor predictivo no es tan fuerte. ¿Qué quiere decir? Que si me sale resistente in vitro, no necesariamente resistente en vivo. Y lo puedo utilizar. ¿Me entiendes? Tienes que jugar con eso. Y finalmente se recomienda que tu esquema MDR tenga mínimo 5 a 6 drogas. Incluido un inyectable. ¿Por qué? Porque el inyectable en algún momento se va a ir. No es bueno tener inyectable los 18 meses de tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente se va a curar. Pero va a terminar sordo. Y es triste. ¿De acuerdo? Los amino glucósidos generan mucha hipoacusia neurosensorial. Bien. Para acabar, les he hablado de la manigobedaquilina, que son drogas relativamente nuevas, que se están probando para MDR, DxDR. El problema es que hasta ahora el MinSan no lo está adquiriendo de manera regular. Otra cosa, requieren un ginesolid, meropenem y mi penem por mucho tiempo. Y colocar meropenem y mi penem por vía periférica es un riesgo de infecciones. Se debe colocar un catéter percutáneo tipo POR, que se coloca normalmente para quimioterapia. En el servicio, que es el Santa Rosa 3, lo colocamos con catéter percutáneo canalizado a la vena cefálica. Y nos está yendo bien. Muy bien. Y hay una TBC llamada la TDR, entre comillas, porque no está validado ese término. La tuberculosis totalmente resistente. Son tan resistentes que no tienes droga para dar. Hemos tenido en la unidad técnica contados más de 15 casos. ¿Saben qué tenían? Eran monosensibles a cicloserina. Y resistente a todo. ¿Qué le das? Y esos pacientes están en la calle, contaminando a la gente. Por ejemplo, cuando hice mi rotación, una de mis rotaciones que hice fue en Chile. Aunque no lo crean Chile, tiene muy poca TV, pero le sacan el jugo. En Chile, a los XDR y MDR los tienen en ambientes separados, donde recibe tratamiento, apoyo social y todo, en módulos de vivienda. De esa manera, ellos tienen un concepto. La salud global o la salud comunitaria está por encima de la salud individual. Y eso incluye los derechos. Ellos están ahí. Y están ahí, aislados del resto para evitar propagación en la enfermedad. En nuestro país no hay legislación que lo permita. No puedes agarrar a un paciente XDR y obligarlo a que se quede. Si él se quiere, se manda a mudar. ¿De acuerdo? Fede su abogado y se manda a mudar. Y contagia a otras personas. Y así TDRs en Lima hay varios. Muy bien. Bueno, por último, ya para acabar la charla, estamos regresando a la época preantibiótica. ¿Se acuerdan? Plumbaje, toracoplastía, picolisis, ¿ya? Estamos regresando al tratamiento quirúrgico. Este de acá es solamente para que vean. Este es el esquema de manejo para las mono o poliresistencias. ¿Ya? Si fuera resistente a la piso de acida, será un esquema que incluya rifa, etambutol y piratinamida. O si quieres una quinolona por 6 a 9 meses. Esto ya es un tema para otra charla. Qué interesante. En el medio de Coordi, del 2007 al 2011, se ve que el éxito terapéutico para los MDRs bordea el 60%. Lo que les dije, ¿no es cierto? El 60% se tienden a curar en el Perú por MDR. Esto es lo bravo. Los abandonos. Casi 20% abandona. Y no porque le dé la gana. A ver. Para mí no es salicílico. Para mí no es salicílico. Es un derivado de salicilato. Del ácido agitil salicílico en el fondo, un salicilato. Ya. ¿Saben cuánto se le da a un paciente que pega 50 kilos? 9 a 12 gramos. 9 a 12 gramos, ¿ah? Es unos sobrecitos. Hay que mezclarlos con un yogurcito, con juguito naranja para que no choque tanto. Y allá hay un ejemplo con el parangón. ¿Una aspirina de cuánto viene? 500 miligramos. 2 sería 1 gramo. ¿Cuánto serían 9 gramos? 18 tabletas. Ya tómenselas a saber de golpe. Ese estómago revienta. Y no solamente toma paz. Toma ciclo. Toma levo. Toma etambutol. Toma pira. ¿Me entienden? El paciente se harta y se manda a mudar. No quiere saber más con las pastillas. Prefiere ir al chamán o irse a su casa o a su pueblo a morir y latimosamente a contagiar. Bueno, fracaso, la tasa entre 8 al 10 por ciento. Y miren el XDR. XDR, tasa de fallecimientos sumado a los fracasos, está en cerca de un 80 por ciento. Curados, miren, ni 15 por ciento. XDR realmente es una situación muy compleja. Actualmente tenemos un XDR en mi servicio. Y cada vez que paso visita a los chicos no les dejo entrar. Es que hay hasta afuera. Ven residente conmigo y, lógicamente, con buena mascarilla. Y tranquilos porque el ambiente donde está es compresión negativa con recambios adecuados. Pero si está con recambios de coño, tampoco entraría. Porque expongo mi vida. Y si yo me contacto, olvides. Bien, tratamiento quirúrgico. Son fotos que me dio efectivamente el doctor Somocurcio. ¿Lo conocerán? Es una autoridad de manejo quirúrgico de la TBS en el mundo. En el hospital de los chicos. Ya creo que el maestro ya se jubiló, pero sí que no es de San Marcos. Y miren aquí. Un pulmón en un paciente con TBS resistente que va a ser estripado. Miren esto. Es un cerebro naciendo del pulmón. Es un tuberculoma en un paciente XDR que se le ha hecho una lobectomía. Y miren, chao pulmón. Una neumonectomía por TBS. Y el pobre paciente termina con graves secuelas. ¿No es cierto? Este paciente ya no va a poder hacer actividades físicas como cualquiera de nosotros. Pero ¿qué nos queda? Pues se va a morir. Y no solamente se opera. Tiene que seguir tomando medicamentos por año y medio o dos años. Para tratar de afirmar la curación completa. Quimio-profilaxis con isoniazida. ¿De acuerdo? Antes se decía que solamente para niños con contacto. Ahora se ha extrapolado a pacientes adultos que tengan problemas renales crónicos, neoplasias, enfermedades hematológicas malignas, silicosis, diabetes, corticogreos, HIV que van a recibir medicación, etc. Se puede dar también quimio-profilaxis. Y también lo pueden utilizar ustedes si son conversores recientes. Tu TPD ha mirado de negativo a positivo en menos de 24. Los rafas, eso es otro mundo de los rafas. ¿Cuál es la droga que más rafas produce de todas? Piracinamida. Piracinamida es la más hepatotóxica y la más dermatotóxica de todas. Produce hepatitis necrotóxica con elevación de transaminases. Segundo lugar, isoniazida, que también produce hepatitis necrotóxica. Y rifampicina, que produce hepatitis colestásica. Bueno, han preguntado en exámenes de residencia, ¿no? ¿Quién produce, por ejemplo, el pseudolupus? Isoniazida. O sea, polineuropatías, isoniazida. Por eso se debe dar complejo B, que contenga vitamina B6, ¿no? Sobre todo cuando lo utilizas en altas dosis, como es en segunda fase. Rifampicina, el síndrome flu o el síndrome cerebrogripal. Piracinamida, mucho cuidado en gordos y aquellos que tengan gota o hiperbicemia. Etambutón, ya les he dicho, el índice retrovulbar, pero ya se ha visto que en niños es relativamente seguro. Y retromicina, el problema auditivo y renal. ¿Cuáles son los que más producen, Rafa, del global PAS? Del global. Porque el PAS es una patada de estómago. ¿De acuerdo? Quien toma PAS termina vomitando. Es bravo. Aunque ha salido el PAS en saché, menos el gastrolesivo, pero igual. El paciente no tole el PAS. Y miren, el que menos produce de este estudio de acá, vemos que es disonacida, ¿no? De una manera interesante de este grupo en total. Bien, ¿quién es el maripas de Rafa? Que nutridos, ancianos, gestantes alcohólicos, HIV, hepatópatas, renales, atópicos, diabéticos. Este es bien interesante. Hice un trabajo de investigación cuando era residente. Y quise extrapolar, si los rafadérmicos son más frecuentes en paquines atópicos, y la atopía puede ser generada por enteroparasitosis o no. Enteroparasitosis que remueve a osinófilos. Pregunta, ¿no es la enteroparasitosis? ¿Es un factor de riesgo para rafa dérmico en paquines antiteve? Sabiendo que los paquines antiteve vienen de lugares pobres y muy paraquitados. Y bueno, me salió positivo, ¿no? Pero después me ha chateado. Pero es interesante el tema, ¿no? Habría que ver, habría que hacer un estudio. Y esto es, bueno, ¿cuáles son las drogas que se deberían ajustar las dosis? En el caso de la enfermedad anacrónica, de primera línea, principalmente es etambutol y piraginamida. De segunda línea, las quinolonas, sobre todo, ofro, levo, gati, ciclo, que es la cicloserina, estreptomicina y los amino glucócios se deben ajustar. Ojo, no es que se reduzca la dosis, ¿sabes? Sino que se prolonga el tiempo de administración. Ya no es cada 24 horas, sino cada 48 horas. Y si tengo hepatopatía, ¿qué se debe oral? El chai. Si tu chai es A, usa todos, no hay problema. Y tu chai es B, usa todos, pero con precaución el PAS y la piraginamida. Y si tu chai es B, no deberías usar ni piraginamida, ni tionamida, ni PAS. ¿De acuerdo? En el caso de que sea un cirrótico con B. Y miren, ya para acabar la última, los protocolos de investigación que se están haciendo en el mundo para los nuevos medicamentos anti-TBC. Por ejemplo, tenemos los inhibidores del GNI-NHA, las quinolonas nueva generación, los macrólidos, los mitiumidazólicos, los inhibidores de trintestasa, los inhibidores de traslocasa, etc. Los nuevos medicamentos para el GNI. ¿Cuándo es el Día Mundial de la TV? Nada. ¿24 de? No, sí. Bueno, la parte de prevención profesional, rapidito, porque ya va el doctor que ya llegó. Evitemos el hacinamiento, ¿no? Esta es una foto de un hospital general. Tratamiento supervisado, pero aquí dejaría las orejas al personal porque está con mascarilla, ¿no? No hay que exponerse. Miren, hacinamiento en hospitales, evitarlo. Bueno, lastimosamente es una cuestión de la logística. Miren esta emergencia, ¿no? Y así hay varias. Varias, ¿no? Una cocina es la única separación entre paciente y paciente. Y aquí vemos en las unidades de UCI, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. No solamente de la TV, sino también de los gérmenes nosocomiales, ¿no? Que son altamente resistentes en las UCI. Miren, ustedes creen que esta... Y miren cómo se la coloca todavía. Se está protegiendo la barriga, ¿no? Y no la nariz. ¿Va a protegerse contra la TV? ¿Y esto protege contra la TV? No. Miren la cantidad de fluido que elimina un paciente al trocer en nuestro lugar. Y cada microbota potencialmente contiene vacíos vivos. Identifican el sintomático respiratorio, por el amor de Dios. Todos tiran platos, tórax y BK. ¿De acuerdo? Esta mascarilla no sirve para nada. La simple. Para nada. Esta es la que nos ayuda en un 95%, ni siquiera 100%. Un 5% de que nos contaminemos. Pero hay que usarlo. El respirador E95, bien utilizado. Puedo tiempo, dura bien cuidado, 5 a 7 días. No lo doblen, no lo lleven... Algunos lo tienen en la billetera. Lo abren en 4. Ya, ya está. Eso ya no vale, ya romperon las fibras. Protección, de todas maneras, ¿no? Por sus aplicaduras o lo demás. El paciente puede estar con la simple. Puede estar con la simple. Pero la viejita que va a acercarse a donde debe estar con el E95. Bioseguridad al manejo de secreciones. Flujo laminar en el manejo de muestras de laboratorio. Y para acabar les traje dos lugares donde yo he trabajado. Yo trabajé 5 años en el Hospital Naval y llevo 5 años en el Hospital 2 de Mayo. En el Naval, cuando estábamos trabajando, promocionamos esto, ¿no? Nos reunimos la jefatura del hospital, los jefes de servicio, los neumólogos, consultores, y propusimos un cambio. Y el Hospital Naval tiene una de las salas de TV mejores del Perú, ¿ah? Miren, sistema doble, doble mampara para protección. Tiene habitáculos o habitaciones aisladas con presión negativa. Incluso, este de acá es para los BKs o los paquetes con TBC que ya convirtieron a negativo. En la Marina de Guerra estás obligado a completar tu tratamiento hospitalizado. Hospitalizado, por norma. ¿Y qué hacen? No, trabajan. Cuando son negativos ya entran a trabajar, pero ayudando en el hospital. Ayudando en diferentes servicios. Pero hasta que no acabe sus seis meses, su año o sus dos años, no salen de alta. La tasa de recaídas es prácticamente cero. La tasa de mortalidad es prácticamente cero. ¿De acuerdo? Tienen salas monitorizadas. Miren, monitoreo las 24 horas para ver si el paciente no está haciendo algún problema. Por ejemplo, un rafa psiquiátrico por cicloserina. Vemos ahí, a veces vemos sus travesuras también a ver. Y más en las mamparas del fondo, los MDR y los XDR. Al fondo están los XDR separados del resto. Y esta es nuestra sala, la sala de Santa Roja 3 del hospital, 2 de mayo. Esta es la sala de becas negativos. Aquí están neumonías, asma, EPO, cáncer. Aquí el recambio es con ventilación natural. Y de lejos supera los 12 recambios hora. Se ha mantenido la arquitectura antigua por los ventanales y el aire que corre por ahí. Es un aire bastante, bastante fluido. Igual se requiere que la visita del personal que trabaja acá esté con mascarilla. Aquí lo vemos. Visita del personal con mascarilla del paciente. Tenemos un sistema de recambio de aire que, bueno, falla por momentos, pero ahí está lo que le damos, le damos cuerda. Y esto, sistema de depresión negativa, está en los cuartos de los pacientes aislados. Aquí están los cuartos de aislados. Aquí están quienes hablan, un poquito más flaco. Y este paciente, no es un paciente con TV, era un paciente con influenza AH1N1, en la epidemia del AH1N1. Nos volvimos centro referencial, pues. Y tenían que irnos los AH1N1 a nuestros ambientes porque había, pues, el temor, ¿no? Pero después se vio, pues, que el temor no era tal. Y cuando hacemos procedimientos, lógicamente, toditos, por ley, su mascarilla, pero su máscara E95, su protector. No se olviden, día de la mañana, día 24 de marzo, no se olviden, ya falta poco. Vamos a ver si hacemos una actividad académica en el hospital. Listo. Punto. Acabamos.